Buenas chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás y comenzaríamos con el streaming, que como podéis ver, hoy yo voy a traer otro directo más de Squad Buster y nada, ya sabéis que en el día de hoy vamos a hacer bastantes cosillas, ya sabéis que lo primero de todo, como siempre, ya sabéis, o últimamente nos vamos a centrar en lo que viene siendo el evento del mundo magmático y ya sabéis que el objetivo es llegar al último nivel ya sabéis que habríamos conseguido ya lo que serían todos los personajes que nos dan que como ya sabéis, no tengo todos los personajes del juego, nos quedan lo que sería 8 por conseguir que veis que son estos, ya sabéis que se pueden comprar en tienda, son 100.000 monedas los que cuestan como siempre os digo, yo hasta que no tenga todos los personajes a nivel 4, que es de momento el máximo yo no me voy a comprar ningún personaje, o sea, todas las monedas van a ir simplemente a comprar cartas para ir leveleando que ya veis que, como podéis ver, no tengo ninguno al 4, hay algunos que nos quedarían ahí por tenerlos que el objetivo es lo que os digo, tenerlos todos y tenerlos a nivel 4, para ello primero los que tenemos hay que tenerlos a nivel 4, a niveles superiores, que hay algunos que los tengo sin categoría como por ejemplo el minero que lo conseguimos en el anterior streaming y otros que lo tengo en dos objetivo a corto plazo, tenerlos todos en, por lo menos en una estrella, luego en dos estrellas en tres estrellas y acercándonos a cuatro veces por un lado luego por otro lado, hoy voy a intentar y lo más seguro es que lleguemos al último nivel del pase de batalla, que veis que nos quedaría en dos niveles, salvo sorpresa, veremos de llegar y luego por otro lado vamos a estar haciendo misiones, ya sabemos que el objetivo, pues hacer las misiones del grupo 6 y la del grupo 7 y bueno, conseguir todas las monedas y todas las cosas que nos dan y nada, y luego por lo demás pues vamos viendo, vamos a ir conseguiendo por aquí cosillas que ya sabéis que nos dan ahí lo que sería tortitas de estas, panques, llámalo X y llámalo Y que nos dan por ahí, abrimos aquí el cofrecito y hemos conseguido cartas, vale, tenemos aquí lo que sería la anita que nos dan ahí experiencia y luego por otro lado ya sabéis que también que no hemos dicho nada seguir subiendo niveles de esto pues ya sabéis que Ligas 4 estarán en el nivel 120 pero ya sabéis que Ligas Magmáticas lo más seguro es que si hacen lo mismo que en su mundo con Mundo Nevado van a quitar lo que sería lo que Ligas 4 y van a y en nivel 120 meterán Ligas Magmáticas y luego en nivel 150 meterán Ligas 4 por lo tanto hay que intentar acercarse o meterse en el nivel 120 pero bueno, es una cosa de las que tenemos que hacer también así que nada, vamos viendo como digo chicos, que hoy le vamos a estar dando unas cuantas horitas ya os digo, vamos a estar si todo va bien, vamos a estar jugando más o menos unas 3 horitas unas 12 horas y media una cosa así por el estilo porque ya os digo que hoy tengo que grabar que hoy debuta el Barça en Liga así que nada, vamos viendo pero bueno, como digo sobre todo centrándonos a lo largo de las partidas ya os digo en lo que se ve en el tema de las tortitas ya sabéis que sobre todo lo que más nos dan es un mundo magmático pero bueno, vamos a ver empezamos aquí con los espletivos como se empieza con la gallina ya sabéis que es importante porque ya sabéis que no da velocidad y no lo vamos viendo aquí estos son movimientos que por ejemplo cuando nos quedamos en las tortitas pues esto no lo tenemos para hacer quizá también al final es como siempre que hacemos una misión en un videojuego y tal pues al final también me gusta ir jugando y estar centrado en las partidas pero ya sabéis que de vez en cuando vamos a tener un evento de esto y al final es bueno conseguirlo porque te dan muchas cosas ya sabéis chicos aparte de los cofres hay muchos problemas de que te den lo que son las cartas propias del evento por lo que viene siendo la lanzarquera lo que viene siendo el minero que está bastante bien pero es que al final te dan monedas te dan cartas te dan muchas cosas que a fin me interesa llegar al último nivel del evento pero bueno vamos viendo había una moneda suelta se me ha visto muy bien en plan porque estaba una de esas monedas sueltas pues no he visto ahí el brawler pero bueno la persona que se estaba pegando por aquí vamos viendo aquí en el medio ya sabéis que sobre todo hay que intentar a ver vamos ahí cañón nos tiran el otro pero es como en plan sabes yo no me quería pegar contigo te me han metido por aquí como quien dice encima nos ha provocado el que le robara las cosas bueno este nos vamos a quitar el gol vale no quiero pegar tampoco con nadie están aquí muy tontitos esta gente esto te va a dejar la bomba porque me tiene ya están las naices ahí con con lo que viene siendo la del tanque que están ya digo muy tontitos vamos a conseguir aquí unas cuantas monedas que no nos han conseguido el cañón aquí de la celi otra gallenita que no estamos ni mucho para pegarnos aquí con personajes muy grandes hay aquí una squad que esa está muy chetada están ahí empeñados en lo del tanque este es que les he sido muy pesados tío me va a poner por aquí a pegar un poquito y a conseguir cositas pues la verdad que estamos siendo un poco productivos es que nos está estorando mucho la pesada del tanque la verdad no ibanse a engañar pero bueno vamos a quitar aquí los reclutas vale no me dice te has quitado mi cañón y no me hace ni puta gracia sabes entonces a lo mejor sabes te vas a llevar un par de hostias y se te van a quitar las ganas de estar quitando los cañones a la gente encima de su puta cara sabes porque es que flipas pero bueno nos quitamos ahí el tomado de hielo vamos a quitar a los otros y ya está sabes para que la próxima así cabreate pero escucha si es que has provocado tú el enfrentamiento si es que te has quitado el cañón o sea te has ido a quitar el cañón en mi puta cara sabes pues como comprenderás a mí no me sienta bien ya está es lo que hay sabes no me he intentado quitar el cañón en mi puta cara eso va a ir a por la tortita así que nada sabes porque es que flipas como a ver es como si tiendan a robar el coche en tu cara sabes pues no a la persona que le pertenece el coche pues hombre pues a lo mejor pues no le sienta bien sabes llámame llámame loco pero bueno y luego se cabrea que joder me ha matado vale pues nada no había provocado todo el enfrentamiento y no te habría matado pero bueno vamos a tirar las cosas vale pero no monedos venía muy bien no podamos meter en la parte del medio porque la verdad que no me ha tocado una squad la verdad muy ofensiva vale a ver este si quiero que vamos a entrar contra él voy a coger aquí gemita tengo bombiendo pero tenemos ahí la yes y le queda muy poco de vida vamos a ver tenemos aquí con el árbol gigante pero todo por conseguir la gema ¿sabes? se han dado ahí también una llave aquí habríamos remontado un poco la partida no digo pero bueno al final el problema es que nos hemos ido a meter por el medio y no había ahí lo que sería en el medio vamos a decir nadie prácticamente para poder pegarnos vamos viendo o sea no había nadie para pegarnos y todo el rato nos estamos pegando o sea que no sé de lo más tal y estoy con el cable de carga última de la de la extra que me está dando problemas básicamente damos un segundillo porque ya me tengo que quedar sin grabar digamos del tirón a ver es que está como tenso a ver ahora vale lo tengo por detrás aquí del ordenador vale pero en teoría ya se ha quedado aún más en condiciones pero vamos viendo es que sale todo el rato lo de cargarnos 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 es que se me mueve el cable ¿sabes? pero bueno vamos viendo a ver lo dicho conseguimos aquí lo que sería uno de nuestros etiquetes de cofres conseguimos aquí lo que sería hacer una de las misiones hay que conseguir tres fusiones y eliminar a 90 monstruos que esto lo iremos haciendo poco a poco de hacer que la misiones hace nada de más trabajos que otra cosa y nada conseguimos lo del mercado que no es más recompensa nos dan ahí de estos de cofres por cuatro multiplicador de cofres ¿no? vamos viendo a ver y luego por lo demás pues nada no sé nada que nos contó estos ahorita que hay un ciento de 69-85 que esto sabéis sobre todo según vayamos si menos niveles cada vez te piden más así que vamos viendo yo creo que hoy debería ser un día productivo y deberíamos de conseguir bastantes ya os digo pero bueno iremos viendo no es fácil vamos a ver qué tal la siguiente vamos a coger aquí el call y vamos a empezar que ya sabéis que el mundo es magmático y encima esperate en el modo que peor se me da de los pollitos vamos viendo aquí el mundo es magmático mola jugar porque al final te puede tocar el P.E.K.K.A y al final si te toca el P.E.K.K.A vamos a mini P.E.K.K.A pues lo puedo destruir y te puedes conseguir tortitas aparte y aparte también se dice mucho música al final es una arena que es como en ese momento cuando nos metimos en los de la arena de la play o sea nos tenemos que acostumbrar que es una arena difícil y nos tenemos que hacer a ella pero bueno y este si quería la tortita me va a llevar esta y te jodes así de simple básicamente pero bueno si por mi se me dependiera me lo habría llevado vale a ver aquí en mini P.E.K.A vale y me vamos a conseguir quitar y me vamos a quitar ahí el espirrillo vale 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 nos hemos metido muy pronto ahí al medio a pegarnos vale vamos a coger aquí con este nos cogemos la llenita vale me queda afuera vale vamos aquí en montamortos y venga pasando aquí un poquito de los monstruos que hay es que de primera es como que no es lo más recomendable de meterse aquí vale ya está aquí la tortita y esto mene está muy pesado o sea así lo digo vamos a pegaros con otro que yo no quiero aquí historia y ya está vale y este como se me ponga muy tonto es que totalmente no usamos un vaso me lleva ya los pollitos ¿sabes? y es que te voy a reventar por idiota ¿sabes? pues te me has girado y es que ha sido el efecto de te me has girado y si hubieras podido me hubiera reventado ¿sabes? y cabreate pero ¿sabes? has mirado ya para la hora de decir bueno este no lo va a poder reventar ¿sabes? pero la intención de darme la hostia la has tenido y eso es lo que me ha disgustado ¿sabes? pues me ha llegado la patata ¿sabes? que si hubiera sido en otras circunstancias me hubiera llegado y me hubiera metido y como me ha mirado mal pues te ha llevado la hostia vale maldita vale vamos a hacer otro montamorgo que ahora es que lo tenemos grande vale aquí yo creo que con los pollitos no hay que meterse ahí al medio y es la única manera de conseguir más o menos ganar o sea que no hay que meterse ahí al medio nada no hay que quitar ahí algún pollito vale no se cansa que me tenga vale aquí no hay que estar en el medio porque no lo quitan o sea que aparecen por todos los lados y así no nos revientan vale vale otros mini pegas aparte dos mini pegas aparecen aquí por los lados y todo lo que viene es una bastantita y todo esto pues también ¿sabes? o sea que no tampoco es que renta mucho estar aquí en el medio vamos aquí el hielo vale lo que no es este mundo es que no se me da bien o sea que tengo que ir pillándole la técnica vamos a ir haciendo ya digo esto en las partidas y demás pero aquí hay que ir pillándole la técnica nos quita ahí lo que estamos viendo de lo de este de lo de las tortitas porque me planta con 16 tortitas o sea a nivel de partida la verdad que no hemos hecho ni una mierda o sea a nivel de lo que viene siendo del evento de ensidio o sea flipa pero bueno esperate 17 esperate que nos pegamos aquí otra 18 o sea no se nos ha dado bien a nivel de lo que es propiamente el juego pero más de 20 tortitas se ha dado cuenta que esto para otro mini peca por aquí vale es exagerado es que voy a hacer un magra y me parece que que tengo un hack o algo ¿sabes? una meta otro mini peca por aquí vale otra tortita que no llamo los mini peca salen por la parte de afuera vale voy a hacer aquí la bomba hay un cañón habría que ver ese enfrentamiento a ver por donde habríamos terminado un saludo de ahí a Chicken Little un saludo de para ti y a ver pero bueno con lo del cable de carga o sea es que os lo doy de verdad yo no se que os pones pasar a ver vale ya está ahí ya creo que ya no da todo el rato pero bueno o es que si no están todo el rato cargando cargando me sale y eso me concentra muchísimo aparte vosotros no veis pero es el pitidito básicamente que ponen como si no está en un dispositivo ¿sabes? y todo el rato me taladra la notificación pero bueno hay que coger 5 personajes de squad diferentes y eliminar 10 monstruos que esto pues un poco más y me hago un escalón entero o sea ha sido 20 y tantas tartitas de golpe básicamente que es una auténtica barbaridad básicamente pero bueno vamos viendo no dan ahí puntos y nada y lo he hecho chicos vamos a continuar jugando y con 7000 monedas que no he mirado lo que podamos comprar en tienda con las monedas del día de hoy pero bueno algo nos podemos comprar vamos a jugar aquí lo del este de cristal y a ver ya sabéis que aquí lo que hay que hacer es ir tardando los boletos de este mira que tenemos una jugada en condiciones vale pero no tartita por aquí tartita por aquí a ver que hay dos mini peca vale que no le da a matar vale hay que matar tartita a ver este que tengo que no caer vale bueno ya no vamos a coger una red marquera y ahora vamos a coger por aquí lo que hemos hecho un bárbaro sobre todo encima los mini peca ya sabéis que han ido a dar pues ya sabéis a lo que no es al final de todo lo que puedan dar ¿sabes? al final lo que nos toca más las narices a ver vamos a ver aquí que primero aquí una tartita la pillamos deja aquí he visto que había un mini peca que se está llevando aquí cabrón ¿no es que? vale vale si quieres la artita hay otro mini peca no todo esto ya sabéis que nos vamos a centrar mucho en tema tantita no os digo es una partida normal porque no estamos a nosotras en nuestras cosas pero como está el evento no sé la parte de fuera vale tantita se lleva aquí este tío le damos y tratamos los segundos esto no podemos pegar pero tampoco es que tengamos una cual muy ofensiva ¿sabes? como ven aquí hay muchos burrillos los burrillos son fáciles se deja la verdad que bastante monedita dentro de lo que cabe que prácticamente le hacen golpes de lojita vamos a los octavos que estamos que no levantamos cabezas aquí las moneditas de los del samosillo de lava ahorita aquí me pega y a ver hay que ir con alguien que no vale para nada entonces no se es capaz de coger ese cofre y no hay ninguno por aquí metido matan ahí uno de los personajes a ver aquí ven ahí los árboles vale no lo hacen aquí no hay coña no estén con diseno o sea yo creo que hay que enfocar más a talad básicamente aquí estas partidas un poco veamos los monstruos y vemos hasta qué punto vamos aquí la bomba vamos hasta qué punto le estamos enfocando yo creo que una de las cosas que quiero hacer es a la que voy jugando y vamos haciendo ahí lo de las tardas y tal y aprendo a jugar mejor los modos nuevos de mundo magmático porque está claro que los enfocamos más hay parte de hacer esto dependiendo del modo porque tienes que hacer una cosa y tienes que hacer otra y lo que no tengo el mundo magmático es que no estamos en la zona pero bueno no me ha convencido de nada la verdad como esta posición y no sé no tenemos algo la tecla vamos a verlo pegándonos un poquito más o no sé pero bueno un ser dard y tal ya sabéis que tenemos el siguiente nivel vale y vamos viendo vale nos dan ahí la vea y nos conseguimos aquí inicio vale nos dan ahí una foca moneda y se que hacen ahí lo que sería otro vale y aquí tenemos ahí el cojercito vale nos dan aquí bandida que la cuestión nos van dando cartas también de de otras cosas que no vienen bien porque la bandida pues al final mira la conseguimos de nivel 3 una tontería conseguimos aquí la evolución y otra carta más de nivel 3 que concretamente ahora nueva habilidad de bloqueada 10 gemas que esto está bastante bien y otra carta más que tenemos de nivel 3 y ahora no sólo nos quedaría pues como podéis ver el matón la arquera bueno las que están aquí básicamente el de oeste no nos desbloquea a nivel 2 la tenemos sólo de una estrella vale bueno conseguí intentar conseguirlo de dos estrellas pero el minero y esto pues ahí no tiene tantas probabilidades de que te toquen ahí en cojones y ahora aquí en moneda que aquí en moneda se vivo yo creo que van a ser o la seili o la reina arquera o la bruja la bruja es un 25 si conseguimos ahorrar hasta 25 la podemos pero bueno habrá que ver pero la moneda como digo hay que ahorrarla si ahí cambia formas qué pedazo pedazo de de moda lo odia la verdad que no es de mi favorito estamos que lo odia y después tiene sus estrategias que tienen sus cosas pero claro vale la estrategia que te toque lo que viene siendo el este el bonde de primera si te vas a hacer una espota ahí súper rápido que no es el caso bueno aquí ya veo una tartita que me la han escondido bien que no se veía a simple vista aquí la he escondido es una partida que tú puedes ir súper bien y luego de repente básicamente no van bien por qué lado tú imagínate que yo que se voy con duendes todo un rato pum pum ¿sabes? y luego en la parte final me toca dinamite por ejemplo me quitan todas las 4 o sea es que hacen aquí el problema es que dependemos mucho de las otras porque como estás caminando cada 2 segundos de squad pero bueno esto es como todo como no venga una mejor con anita no venga una Con cosillas así, habrá que ver La bomba Ese es de regalo, porque venía aquí a ¿Sabes? Para que me pegue con el otro A darme ahí en el culo Como quien dice Este de momento Te he quitado aquí uno Como no te pegue ya sabes lo que te va a pasar Me voy a quitar la fusión de la Zedley No se quiere pegar Pero es como en plano, que no te quieras pegar ¿Sabes? Yo sí que me quiero pegar O sea, no tiene velocidad Es que no se ha enterado ni de lo que ha hecho Y pones que estoy de cabreo, pero es como A ver, que tú no te quieras pegar, yo te estoy pegando Entonces tienes que huir o enfrentarte, ¿sabes? Pero bueno, y le ha tocado una Zedley Lo único que bueno, un tío que se coge una Marvin ¿Sabes? O sea, apoyaba en nuestro amigo todo Vamos a pegar aquí cuando me da caballero Que yo no quiero enfrentarme, que se va a quitarle Lo que me quito yo esto Él se ha quitado un gol en Delysir Y se ha quitado casi el cliente de Bucos, ¿sabes? O sea, que tiene una... Tiene una jugada ahí interesante Este sí, 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 ahora me nos ha reventado no me lo puedo creer En serio me ha reventado, bueno, ha cogido el coge en el último segundo me parece que tiene uno más, pero no me puedo creer, o sea que los Dynamite se pueden quitar al Gold, flipas, sin más, o sea, me quedo loco, que básicamente que los Dynamite se puedan quitar al Gold, increíble. Pero bueno, no sé, en esa última parte nos falta a Nito, nos faltaba a Brujo, no sé, es que al final es tener un poco de suerte, ¿sabes? Pero bueno, vamos viendo. Ahora hay que conseguir 90, ya sabéis que esto ya se termina cuando tenemos que conseguir, nos piden conseguir 125, así que vamos viendo. Bueno, apareció en real. Voy a decir mi nuevo favorito. Antes de nada, con como aquí las dos tantitas que ya empezamos a formar. Tenemos aquí la cajita, ya sabéis que ahora hay que ponernos con cosas como Seily, cosas de velocidad y cositas así. Vamos a poner aquí, no. Vamos a poner aquí el primer fantasma real. Vamos a quitar aquí la Marvin. Los fantasma reales van a encargar de ella un poquito. que facilísimo si pones que esto de cabrera que ha sido con el fantasma real que en otras circunstancias me hubiera reventado tú por lo tanto o de desay y la bomba un fantasma reales para allá que la han tocado un poco las narices más que lo que será en ese sentido lo que tal a ver ahí no es que vamos a tomar bien con la vainita de todo ah y se han quitado un inundado porque me cago en todo tío hijo de puta y él ya ha conseguido ahí lo que serían los fantasma reales que eran míos antes este lo vamos a reventar pero tenemos que ir ahí que facilito también llegar y quedarte ahí pegando te sabes no soy lo más inteligente y yo no soy uno con el matón mucha gente hace lo de me voy pa' un lado ahora me voy pa' otro a ver si hay veces que la lian ahí mi fantasma reales son parados a pegarse este fantasma real vale esto es fantasma real para mí a ver ahí que ojito eh a ver aquí la bomba llegan a mis fantasma reales hay que empezar a hacer focus a uno vale a uno ya se lo han pensado ¿no? estaban ahí en modo... o sea a lo mejor se pegaran conmigo pero han llegado y han dicho uy, a lo mejor no nos interesa a lo mejor no nos interesa a ver esto va a salir un poco costando a ver ven con el golem a ver un poco se puede estar en el sentamento costando por lo que no ya se ve que es lo que pasa a ver ven con los rayos por aquí el cañón por aquí el górbaro a ver ahí a ver ahí que ha tirado ahí un cangrejo de todo el montis por aquí el montis también es un poco para hacernos las cuatro un poco más grandes ahí que vamos muy bien la que salía ahí en el momento a ver voy a coger una arena alquera marril de esqueletos me han dejado aquí una de... bueno le he coge una vea madre mía tronco ahí bueno me he puesto aquí al final prácticamente con todas las monedas bueno necesidad de pegarse más marril de esqueletos, vea vale y hasta ahí ganamos vale hemos ganado básicamente porque me he hecho contra la manabunta de fantasmas reales que eso son muchas monedas y eso me ha opción a muchas cosas pero pero bueno me ha faltado ahí un poquito más de pegarse están muertas ahí 5 squad yo me he quitado dos o sea que prácticamente me he quitado la mayoría también pero bueno me ha faltado me ha faltado un poquito más de enfrentamiento, ¿sabéis? pero bueno prácticamente cuando conseguimos contra la manabunta de fantasmas está terminada la partida porque había en una que ha sido una locura, ¿eh? o sea, yo digo que han tirado ahí marabunta de fantasmas con un cangrejo venían a jugar que luego ha desistido y se ha pirado pero había ahí una locura en un momento que... hostias pero bueno a ver, vamos a coger aquí la renalquera para empezar a ver a ver a ver esta artita no aquí sobre todo voy a enfocarlo mucho también a la tema de Healy y demás ya sabes que es vivo dinámico por lo tanto va a haber squad muy grande un poco muy fácil hay que enfocar más la partida eso vamos aquí esta artita ya tenemos lo que sería como la velocidad asegurada y se salga la vuelta para el martillito, ¿sabéis el tío? a ver, yo me quiero pegar con él no está en moda ahí como... o sea, es como que no le importa meterme en un salmón base pero no, me lo han dado porco aquí vamos a hechicero reducción y no vamos a hacer cuando golen hay una squad ahí parada que no sé si sea un problema de conocer lo que tiene o exactamente lo que tendrá o no está ahí parada para ver quién se pega con ella pero... pero no no va a pegarme caño ahí viste me ha jodido mucho que coger a... nada o sea, al final lo de reducción no sé exactamente a mí, ¿no? o sea, no sé si ha sido él o ha sido el otro que estaba ahí derecha se me ha pillado de refilón vamos a ir con la bomba y vamos a una squad ahí como esta vamos a ir con una bombita y vamos a ir con una gallinita vamos a ir con una squad aquí tienen una tipia de squad pues de caramelitos, ¿sabes? pues tienen mierda y es lo típico que tiene un grefe curandero, no sé qué tienes una squad de... ¿sabes? de no enfrentarte a ver, si es que tienes una squad cabréate todo lo que tú quieras pero tienes una squad pa' huertecito o sea, te has querido poner en modo pegarte y... no y tú puedes poner en modo pegarte porque no vamos a ir y tenemos aquí una segunda cosa me voy a pillar aquí moneda oculta pala a ver ya ha desistido, ¿sabes? se ha quedado sin velocidad y ha llegado a un punto que ha hecho un edad con este no, ¿sabes? porque corre mucho más que yo que hemos hecho la táctica de la gacela en la selva, ¿sabes? de... ya te cansarás tú de venir detrás mía se me va a tirar corriendo el cabrón me he comido la bomba me he comido la bomba póngate los cojones bueno una guimanita bonita esta es la del tanque que no me inspira confianza, ¿eh? pues realmente no somos masos que solo esa son muchísimo daño esta no es la bomba esta no es la bomba estamos con menos mucha bombita tenemos los brawlers muy tocados aquí no queremos ahí enfrentamiento, venga este lo malo es el no tener un brawler de curación madre mía, se han quitado ahí no se con dos miembros madre mía se me ha dado cuenta de que no quiero enfrentamientos con él si pasa de nosotros y partida de esta de picar, o sea, de... te pegas un poquito con uno, con otro, tal pero no terminas de... de ir, digamos, a por la presa y al final pues te vas sin... sin nadie, ¿no? nada, muy buen juego entre estos gemas, muy poquitas gemas, pero bueno y ha sido, pues ya veo, me he pegado un poco en uno, tal pero no tengo donde matar a nadie pero bueno nada, vamos viendo voy a meter a la siguiente escena de caldera no estoy hablando de pollitos de queridos esto lo voy a intentar enfocar dando vueltas en lo que sería el círculo central, ¿sabes? a veces así nos va mejor es bueno es bueno a ver, ahí es bueno y que no hay pollitos, pero tampoco nos vamos a beber locos, ¿eh? con los pollitos, ya dirás vale ahí salen los espirrillos es muy fácil quitarlos los espirrillos vale bueno vale vamos a hacer otro gol, lo vamos a coger, lo vamos a incrementar tengo ahí otro mini P.E.K.K.A ahí a la izquierda me lo voy a llevar vale 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 pero todo a ver buscar el pirrillos cosillas así lo reclutas también que son muy fáciles de matar hacemos ahí con la moneda, venga vale 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 se me llevan ahí un pollito, pero luego encima se quedan empanados atrás que flipas vale 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 Es que están duros, osea son monstruos la verdad que, ojito, yo creo que esta arena está diseñada para cuando tengamos los monstruos, osea los personajes de nivel 4, osea yo, yo veo que me veo suscrito mucho aquí, nuevamente, y una escena es tanto a nivel de, en lo que sea en si la arena, ¿sabes? Vamos a ver que hay pollitos escultos, bueno, esto tiene montapurgos que ya se ve lo que nos va a pasar, no, vamos a tener aquí la congelación, vamos a coger aquí el montapurgos yo, y en aquel se ha quitado prácticamente, vamos a valorar el que se había quitado todos los pollitos, se ha cogido el tío y se ha pirado, bueno, otro pollito por aquí, vale, Bueno, pues lo que vamos a ver, ahí vamos a la tortita y vamos viendo, a ver, ahí se ha movido, en los pollitos de los cojones, a ver, prácticamente son dos monstruos que ya te quitan algunos, ya sean monstruos, ya sea lo que sea, pero bueno, A ver este Lo que quiero Voy a dejar aquí el montaporto El fintajos lo he hecho con mucho pollo Pero ahí está, ¿no? Bueno, eso es el montaporto Espérate que estaba ahí tan chulo Bueno, montaporto y el gol Estaba ahí tan chulo y... Nos han puesto las pilas, pero bien Que es un poco también lo que pasa Que pierda la perspectiva de... Al final con los puyos Al final ahí, ¿qué me ha pasado? Había mucha acumulación, ¿sabes? No he visto bien bien como iba mi escuad Me han eliminado ahí a lo último Que me da rabia Pero bueno Aunque te eliminan a lo último Las cartitas y eso, sí que te las llevas Pero bueno, conseguimos aquí lo que sería 5.000 monedas Y ya básicamente, pues bueno Te bloqueamos una piñata cada 3.000 gemas, ¿no? Básicamente, así que nos viene bien Que es como un nivel extra Pero ya habría terminado lo que serían los niveles Del pase de batalla Que es muy importante Ahora recompensas de piñata Que a ver Nos quedan 14 días Por lo tanto Vamos a abrir unas cuantas piñatas La verdad Y son 12.000 monedas las que tenemos por ahí Que creo que nos dan para comprar alguna cosilla por aquí Vale, así que nos da Para comprar Renalkera y Seily Vamos a comprar aquí Seily Que son 15 Y por lo menos subimos ahí un nivel Vale Y vamos viendo Y ya lo siguiente Pues para Renalkera O para Bruja O lo que sea, ¿no? Que tenemos aquí también las menciones pendientes Que más No van a dar más monedas en el día de hoy Pero bueno, venga Vamos viendo A ver qué tal Pero bueno Los pollitos Esa es la cosa Hay que darle una vuelta O sea, la única manera Es decir Jugando Y esto de bosques de cristal O sea, al final Los modos del mundo magmático Es que me falta O sea, me falta jugar Me falta pillar Me falta ir aprendiendo De parte es que se nos vayan dando mejor De parte es que se nos vayan dando peor Y en teniendo el porqué Algunas veces Lo hacemos mejor Y otras veces Lo hacemos peor Pero todos aquí Nos vamos a enfocar Muchos árboles de cristal Vale Vamos aquí una llave Vale Y cogemos aquí una ballenita Vale Pero todos de primera Muchos árboles de cristal Vale Ahí unita O sea, no nos quedamos Todos los árboles Por lo menos de la zona Prácticamente no nos vamos a mover Vale Vamos a coger aquí el bárbaro Y otra llavecita Que ojito, eh O sea, si da mucha llave De esto O sea, a lo mejor Puedo usar la gente También No enfoca tanto ahí Al este Porque como que hay Mucha probabilidad De llave Mira el daño que hacemos aquí Que nos ha costado Matar ayer Los recrutas Es que flipas Es que encima vez Pegando ahí Al pibe este grande Y es que da Pega puñetazos ¿Sabes? Es que tú lo ves Es que te dan ganas Pero esto que es ¿Sabes? No es un colores O sea, no se rejuvenan los árboles O sea, no se rejuvenan los árboles tan rápido Pero bueno Aunque me tiene que haber cogido En vez del matón Vamos a estar mucho tiempo parado Pero me tiene que haber cogido Mejor el bárbaro Yo creo que lo que tienen que estar haciendo Si tienen que estar haciendo Camino de árboles de estos Básicamente porque tienes una moneda rápida De conseguir la moneda Pero si no, no entiendo Pero bueno Los mago Nos han soldado aquí Y nos hemos hecho Hechicero Vale Y me de coger Mi mago de fuego Y hace melo grande Cojo y me cojo El mago de hielo Si encima no es una carta No es que te has cogido Un montador Porque encima no es una carta Que no van a tener Ni solo muchachistas Hay que imaginarle Vamos bien, yo creo que vamos como para enciendarnos lo que sería con otras squads y hacerlo bien. Este es el típico que tendría gallinita en su momento, pero tiene mucha velocidad. Este se va a intentar tapar detrás del cangrejo, pero yo lo que voy a hacer es irme a por tu brawler, que te vea aquí que te has tenido que enfrentar con alguien porque estás hiper media tocado. Vamos bien a nivel de gemas porque me he quitado, ese tenía que ir el segundo prácticamente. No se ha conseguido escaquear al final, pero nada. Y a este le matamos... Se ha conseguido liberar. Nada, lo hemos enfocado bien. Vamos a llamar nuestra estrategia Camino de Árboles. Básicamente, que va a ser desde el principio, pum, árbol, árbol, árbol. En vez de enfocar lo tanto a nivel de monstruos, árboles. Y a lo mejor así se nos da mejor. Pero bueno, por lo menos en esta ha estado el primero. O sea, está claro que algo ha hecho bien. ¿Se ha quedado la pantalla en negro? Sí, a vosotros y a mí. Básicamente, se ha quedado esto... Que se ha quedado aquí... Se había quedado ahí como pillado. A ver... Vale, pues nada. Se había quedado ahí, no sé. Ya veo que la tablet se me está volviendo loca. Por el puto cable de carga. Dame un segundillo. Que es que yo no entiendo el cable de carga. Lo que pasa últimamente. Dame un segundillo. A ver ahora si va mejor. Vale. Lo voy a intentar... No sé. O sea, me ha quedado como descolocado el cable de carga. Me sobra como mucho aquí o yo no sé. Pero bueno, lo he dicho. A ver. Eh... Nada. Vamos a darle. Como digo, no sé. Se me ha apagado como la tablet o... Pero no apagarse de... Que se te quede sin batería o que... Sino que se... Como cuando le das a... Que se queden móviles negros, ¿sabes? O sea, se me ha... Como cuando no mueves el ratón y se te... ¿Sabes? En stand-by. Coño, que no me salga la palabra. Pero bueno. A ver. Mira, se enrió la drea madre mía, ¿no? O sea, es como ya salgo y ya se oponen, ¿sabes? Vamos a ir a poner a la niña aquí de primera para ver si cuela. Ojito, que no venía ahí el Kaiju. Que el Kaiju del mundo no quiero saber nada. Que... Que pesadilla el Kaiju. Creo que tenemos ahora mismo la... 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 Venga, lo siento vosotros, pero si no, pues ya os pego yo. A ver como quien dice, tú tranquilo que ya te pego yo y a esto lo vamos a reventar. Bueno, luego también en máquina se ha cogido el matón. Sabes que ya lo habéis visto que sufrimiento se movía que le pesaba el culo que flipas. Vale, el Kaiju me cago en tu puta madre, así te lo digo. Nada, no se ha reventado el Kaiju, ha llegado a saltar y ha dicho venga, ya he terminado yo el enfrentamiento. Nos han quitado el anillo de todo, básicamente. Pues que el Kaiju la de siempre, no tiene más sitio para pegarse. Este recuperamos el anillo este que era mío. Mira, el Kaiju, escucha, ya ves que te abro la puta cabeza. Sabes que no me lo puedo creer ya que me salte desde lejísimo, ¿sabes? Solo por darme. Nada, no tenemos velocidad, no podemos seguir ahí el este. Pero vamos, ya son tres o cuatro veces que me han saltado en la partida. Es como, o sea, por favor deja de acosarme, ¿no? Como bien dice. Pero bueno. Una manita. Como de este que me viene con una escuata ahí de enano. Aquí a rapiñar que te vas a llevar aquí. A ver. El hijo puta de ese sacerdote se ha llevado ahí lo que es el anillo. Tío, con más cambia estoy yo que han venido aquí y me han quitado un anillo por tu culpa. ¿Sabes? O sea, así te lo digo. Pero bueno. Por matarla a él, ¿sabes? He perdido ahí un anillo. Eso sí que jode. No hay que te han matado. O sea, ¿qué vienes, tío? Aquí a pegarte. A ver. Que a mí me parece que hay razón la gente que viene a pegarse y luego hay que me pegan, ¿sabes? Pues es como, pues no vengas a pegarte. Una cosa es que te busquen. Y de a mí que cabrón este que te ha buscado me ha parizado. Es que vienes tú a pegarte, ¿sabes? Mira por la curandera. Me busqué ahí un anillo... Bueno, un anillo o varios, ¿eh? O sea, que creo que tengo tres ahí. Una tontería, pero bueno. Tengo tres anillos. Solo hay uno que tiene dos, pero bueno, tres anillos y ganamos nosotros. ¿No sé que me lo quiten ahora? ahí mal detectado que era yo que tenía los tres anillos van arrinconado me la podían haber liado pero bueno lo que hace es que al final hemos conseguido nosotros la victoria así que nos plantamos aquí en el puesto número uno llevamos aquí 500 y pico gemas y bueno tardita se hizo la verdad que no nos ha cumplido mucho vamos a hacer la lista pero bueno anillos del poder pillamos ahí lo de este y sin martillitos pero sin martillitos hay que esperar básicamente a tener lo que viene siendo 2500 y nos podemos pillar aquí una estructura épica y debería ver cuál de todas las épicas que la verdad que a vela de volver de lloro también está bastante guay y la de dragon imponente hay bastantes que están muy guay y la de fantasma real la verdad que mola mucho la de golem de elixir ahí con todo el elixir y todo esto también la verdad que mola bastante la del golem no sé hay muchas que están muy bien pero bueno hay que tener 2500 básicamente de momento no tenemos 2500 hay para para esto así que nada pero bueno vamos viendo a ver qué tal la siguiente chicos aquí no hay un monstruo que es esto de los de los monstruos no hay como lo de no me falta nada nada no ¿Qué es lo que pasa? Tiene miembros pequeñitos pero tampoco es que no se toquen los mismos grandes, osea que nada. Esta te vuelo al bobo, espérate, para que te quieras pegar a ver a esa curander, a esa curander la cura. Este es el col, otra que la bomba. Tengo que hacer un poco de destrozo, que la verdad es que es un poco quitada, pero no lo que es. Bueno, no. No le ha dado tiempo a comprar ahí lo que seria en el ultimo cofre. Adios a su robot, encima era uno de los monstruos, y Bea. Me tiene que haber coger la del tanque, la verdad. Pero bueno. Luego realmente no hacemos ni puta cosa, a la Bea o la del tanque la verdad que luego no nos vamos a cañar, que luego no nos vamos a coger la habilidad. Me parece que el Kaiju, que tiene que aparecer a mi lado. ¡Fum! Tocan las narices, y fusión de la Bea. Vale, yo estoy ahí parado, que no. No voy a ir a por qué. Vamos a ver. Como es que se me induce de aquí, a todo el tiempo le ha tocado los monstruos, eh. La verdad. Y el Kaiju, que nada, ¿no? Me ha tocado las narices. Se están pegando con el Kaiju, espérate que te va a ayudar. Te amo y te tú, eh. O sea, sí te lo digo. Pero bueno. Bueno, ya, ¿qué pasa? Eso te pasa por verate con el Kaiju cuando te hice una mierda de squad, pero... Pero de las de flipada, ¿sabes? Porque no te digo mierda de mierda de mierda de silla. Vale, si cabreate, pero es como, a ver, chico. Tú con lo que tienes es que haces pegando con esta gran mesa, ¿sabes? O sea, es que es como, a ver... Pero en qué cabeza cabe la tuya, ¿no? Pues ya ves... Sin cabeza. Porque te quedamos a pasar. O sea... Echamos ahí la moneda. Vale. Estoy en mercader. Eso que tira ahí las gemitas, que me pone eso muy nervioso. Pero eso normalmente no lo puedo tener. Y de bueno, eso es lo bueno ya. Pero es que si te la tiramos alante, pero es que te la tiramos atrás. ¿Sabes? Eso me pone nervioso porque tengo tanto rato... Yendo hacia atrás, ahí, sobre mis pasos. Y eso no... no me mola. No, no, no. No. No, no. No, no. No lo pongo de primero, ¿no? A ver. A ver, eh... No, no. No, si vamos a poner el primero, se ha llegado ahí uno y nos ha bajado a la tierra, ¿no? Un saludo de ahí a Antonio Barra Maja 15, un saludo para ti Y nada, lo he dicho chicos Nos han puesto ahí las pilas, básicamente Seguimos ahí Lo que sería Cinco tartitas Vale Y ocho mil monedas, vale Pues nada, por lo he dicho chicos, a ver, hay que hacer misiones Ya sabes que por lo que tenemos lo de Que hay que conseguir 10 personas que sean Y abrir los de los 30 cofres Así que nada Vamos viendo, como digo chicos A ver, moneditas Tenemos 8 mil, creo que no podemos comprarnos nada O sea, de lo que queremos, pues son 12 mil, aunque está también en modo de hielo Y tal, pero bueno, 12 mil monedas Vale, pues nada Pues continuamos, lo de la tartar ya sabes que lo llevamos Ahí en 90 Ya sabes que el último nivel son 125 Así que vamos viendo Hay que no hay que ir a Marvin Que es directo para que O por coger un doble rápido Un día más el tiempo que era el otro Porque no he cogido ahí 3 brawlers A lo que él se ha cogido 2 Pero bueno La Marvin casi que no cuenta Ni como brawler Así que el último Los hechizos tampoco es para volverse loco Al final Tengo que ir a un kelly Y mira un kelly Ya sabes que son muchas monedas así que otro cofre como hay camina, sobre todo lo importante antes de nada que ya sabéis lo que viene siendo uno no este grande sobre todo si es de velocidad de verdad que bien vamos a coger el cochecito, lo vamos a coger aquí bien al Selly si se han movido lo vamos a coger aquí de las zonas que paramos y luego una vez por medio bueno nos ha cundido, nos pilla ahí unas pocas no están muy animados en nuestra partida para pegarse pero este que no se han visto antes lo sabías que se te iba a liar y que te iba a pasar esto te toca lo de la zapatilladora osea tienes una poutra que lo sabes tú perfectamente que mira, te ha salido así una flor en el culo y se chulea y todo ahí como que tiene velocidad y se te terminará, tú tranquilo yo te arrinconaré vale, en fin a lo suyo que es como bueno tú tranquilo que mira tanta velocidad, mira a ver esta elimina igual ¿por qué? pues porque en vez de aprovechar las zapatillas de oro para pirarte por patas sabes, a cogir te has puesto ahí a hacer como regates delante mía sabes, hace como para chulearte por lo tanto ¿qué ha pasado? que te han puesto fino ¿por qué? pues por flipao por hacer la de regatito delante ahí chulea que es como, a ver chicos ¿sabes? pero bueno digamos que tengo una celia ahí de tamaño de picele coge la bruja porque el minero lo tenemos sin nivel voy los minus son 5 o una cosa así voy a poner la partida con este no es muy alta No quiero limpiar de monstruos, pero nada, toma, escalación y nada, aquí ha habido el momento de alubien de hechizos de que todavía hay hechizos y ya está, y me he comido todos los hechizos de dos jugadores, de un momento a otro y como viene la partida de repente, te tiran todos los hechizos aquí, y mandes con a squad que vamos. No estoy desesperado, o sea, es que había un momento en el que me han reventado, juega con sub, tú no eres sub, o sea, es como, bueno, primero para exigir, ¿sabes?, ser suscriptor, ¿no?, digo yo, pero bueno, ya sabes que yo juego con suscriptores, seguidores, siempre y cuando tengáis los puntos, ya sabes que donde comentáis, a la izquierda tenéis un circulito con las funciones del canal, así que sí, juego con suscriptores y seguidores también, ¿sabes?, pero bueno, vamos viendo, a ver, no conseguí experiencia en las tantitas, pues ya ves que vamos por 63, vamos viendo, así que el que quiera, ya sabes que sin ningún tipo de problema, donde comentáis, tenéis un circulito y le dais, si estáis desde Twitch, si estáis desde KIT, no podéis jugar conmigo, porque no me dan medios, pues no tengo el panel de YouTube, ya sabes que cuesta bastante, pero bueno, en KIT sería, vamos, en Twitch sería el único sitio donde, donde gratis, vale, estoy cojando ahí lo de fantasma real, esto que me encanta, encima no se está tocando ahí muchas heli, así que guay, anda este, mira, un torto, o sea, que viene, pues a pillar, no te lo digo, y me quita la tardita y todo, y otra tardita, uy, te voy a aplastar la puta cabeza, me he quedado con su nombre, no lo vamos a poder pegar ahora, pero dos tarditas en mi puta cara que me ha quitado, eso te vas a tener, básicamente, que no tenemos velocidad, no he podido ir detrás suya, pero bueno, me he quedado con su nombre, mira que podamos, le enchufamos, pero bien, hay que cogerse más cosas que Sally, sabes, pero de momento no me viene muy bien, no se ve primero, anda, mira, tiene mi colega Nara, la lista, ¿qué le llamaban? no se ve nada que pueda, le enchufa, me cojo ahí el mago, bueno, viene el otro con dos cuantas más reales, que es como en plan, si, ahora, ahora no puedo contigo, tú también, coge los rayos, los tiramos y los paralizamos, y a ver, este es como, pues mira, ¿qué te quieres quedar? aquí a pegarte, pues mira, pégate, o sea, ha llegado, ha cogido, está con los fantasmas reales, está muy tocado y ha cogido y se ponga a poner al lado, ¿sabes? no veis, es que me hace la aquí, este es matadora, o sea, aquí la Sally es que reventa de una manera que es increíble, a ver, es que, tienta que no tenga tantas Sally, la gente, o sea, que solo tenga Sally yo, vale, me voy a coger aquí la bruja, me voy a coger aquí un mago, me voy a coger aquí la furia, está claro que como, que están cediendo tu personaje, bombita, y nada, olvídate, ya, donde está, aquí te queda, el mago, y solo le queda el matón este, nada, olvídate que te mato, pues ha intentado matar, le ha salido mal, tío, pues mala suerte, pero, le ha tocado ahí lo que viene siendo el este, de oro, vale, vale, han quitado la llavecita, que cabrón ese, la Sally, yo tengo una gana, chaval, van ahí todos mis fantasmas reales, vale, este hay el cofre de este, que no van a meter una herramienta más, vamos a flipar, este te vas para el otro lado, ¿no? que cabrón, bueno, aquí sí, los fantasmas reales, tenemos opciones, vale, 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 vale Una bruja, otro cañón Yo no sé ni los cañones que he tirado Bomba por aquí Una bruja, mal Se ha faltado reventar ahí en alguna forma Todavía no sé en el puesto número uno Pero ni tan mal, en la vera Te mataron por una bruja a la chica del tanque Es que el problema es que la chica del tanque la tengo a un nivel muy bajito Por lo tanto, por eso no... Vaya palmada casi te mete la reina arquera No sé en qué momento de la parte te referías Pero bueno, lo de la chica del tanque es que básicamente La tengo a un nivel muy bajito, la tengo a nivel 2 Entonces, no es de las de... Es como por ejemplo el Leo Es como por ejemplo el minero Es asombrable que... o personaje que no... No me gusta jugar con ellos, ¿sabes? Por el nivel que tiene Pero bueno, un saludo ahí a Fabricio Germán 1989 Un saludo para ti Y nada Y luego un saludo ahí a Nacho FM Me saludo por favor Llevo tiempo en Bumirante He jugado muy bien, tío Bien jugado Me podría dar consejos Primero, que no mientas Porque a ver si te crees que me chupo el ledo No sé, si me llevas un tiempo mirando y tal Es como en plan, un tiempo mirando que para ti dos minutos Por lo tanto, mi primer consejo No vayas mintiendo por la vida, ¿sabes? O sea, ese es el mejor que te puedo mandar Y luego por lo demás Pues, a ver Consejos de qué O sea, de cómo jugar De qué brawler mejorar o qué Consejos así Básicamente, pues a ver Yo qué quieres que te diga Así consejos generales De qué quieres concretamente Que te dé el consejo ¿Sabes? De... yo qué sé Qué brawler mejorar ¿Qué hacer? No sé O sea, es que al final Consejos en general Que... Concretamente En qué quieres que te dé consejo O sea, dentro de lo que es Squad Buster, ¿sabes? Que tampoco estoy, ¿sabes? Que tampoco es que sea yo aquí Uh, ¿sabes? Un maquinón Para dar aquí consejos, ¿sabes? Pero bueno Si yo soy un vendado Pues oye, pues yo los doy Pero bueno Una llenita Y aquí yo no sé Básicamente Que había aquí como no sé O sea, cuando a mí me viene de moneda Se me queda así como que no joder Que ha sido básicamente la... El tanque este Que el tanque este de la... De la... Yesi O sea, no sé qué se llama Flipbuzz, ¿eh? O sea, lo único de luego No nos quedamos al lado nunca Saben nadie Pero... Pero... Flipbuzz Lo que tienen que hacer es dártelo como hechizo, ¿sabes? Yo creo que en un futuro van a evolucionar Y te lo van a dar como... Como hechizo, ¿sabes? En vez de estar ahí... Que según te la pides... Eh... Sale... Yo creo que en un futuro lo darán como hechizo Como por ejemplo el de la invisibilidad o cosas así Porque si no... Como que no tiene mucha utilidad, ¿sabes? Porque al final... Un tanque en un sitio en el que no vas a estar... Tampoco... Es muy útil En un momento en el que a lo mejor no hay un enemigo como tal O sea, te puede venir bien pues para farmear los enemigos de la zona Pero poco más Me conviene que aquí intenta quitárselo Lo más común que puedas que podamos No sé con dónde quedan tartas Ya sabéis El grande no O sea, el grande te da tartas de la mano, ¿sabes? Pero bueno... Lo quito... Y claro... Se tiene que haber cabreado pues se va pegando con una, ¿sabes? Y he llegado yo en el término de rematar A la que creía que a lo mejor se iba corriendo, ¿sabes? Aquí está el peca Tiene ahí lo de la vida Y ya está aquí el peca Y está esto que no me va a pegar en estas zonas, ¿eh? Lo quito por ahí, a ver... Bueno, el hielo... La que pasara ya al otro lado Vamos a hacer lo de la vida, y espérate... El tío no ha tenido suficiente, le quitamos aquí la granita Algún doble pequeño más ¿Vale? Es que no nos compensa Porque como vamos con tiempo Nos compensa, nos ha quitado muchos dobles de velocidad Y nos ha hecho la jorba, la verdad que bastante atrás Si al final teniendo la PAM No me tiene que haber pegado bueno No, no ha sido un alterado de recuperar la vida Otra tarjeta por ahí Me va a pegar con el mini pega Pero es que aquí el la unifera Cuando la analizas aquí al lado Y otro mini pega, ¿no? O sea, aquí que quieren que me quite Algunos la unifera No, no, no Una tarjeta, nada Este era un infernal por lo que sea El juego quiere que lo mate ¿Por qué? No sé Pero me van poniendo cosas allá al lado Bueno No pillan todo esto No pillan por patas Pero vamos Pero, ¿sabes? Pero a la que pueda Vale Aquí Viene a coger esa mano Pero sobre todo la tarjeta, ¿sabes? Vamos a ver Mira lo de 5 Bomba por aquí Me está dando la curación A ver La tarjeta aquí Llegamos, que llegamos, que llegamos Que se Vale Con A, sin más Bueno, te sirve ese nivel Usando también con la rena arquera Ya, hombre Si lo utilizo contra No sé cuantas fusiones Me sirve O sea Está muy lógico Tengo otro de nivel 3 Pues yo la chica del tanque Será mejor tu personaje favorito Lo que sea Yo no lo voy a utilizar Ya te lo digo Y claro Está claro que Hombre Si lo utilizo con otros No sé cuantos que tengo de nivel 3 O con no sé cuantas fusiones Claro, va bien Está bien Pero Homológico De nivel 2 no es la prioridad Pero bueno Usa un combo de rena arquera Es chica del tanque Y a ver Magia Siempre utilizando la rena arquera Tener fusiones Para los que disparen Desde lejos Ya, hombre Y luego me pongo O sea El rollo Me voy a poner Tres anillitas fusionadas Delante Con el ocio Luego me pongo Una fila de call Y luego me pongo Ahí los dinamite Y todo O sea Es todo eso A ver La chica del tanque Si es tu personaje favorita Tu personaje favorita Lo siento Yo la tengo de nivel 2 O sea Si la tuviera de nivel 3 O de nivel 4 Pues jugaré con ella ¿Sabes? No es la prioridad O sea Tienes un canal de YouTube También Sí Básicamente Ya sabes que se llama Veradito con 27 Ya sabes que Twitch Veradito con 37 El kit Veradito con 27 Y YouTube Veradito con 27 Eso también Para cambiar Al personaje malo Que no sirven Para ese modo Bueno No me ha tocado Tampoco ninguno Básicamente Así Muy malo Una verdad Pero bueno Pues por ejemplo En que me centro En fanmear O en ir a por gente O si gasto oro Para tickets de cofre O para comprar personajes De mejorarlo Y no te miento Al decirte que eres bueno Bueno No me puedo jugar Si soy bueno o malo Si no me ves O sea Solo para empezar O sea Me lleva bien dos minutos O sea No me cuentes películas Que sabemos todos Que sabes No sabes si soy bueno o malo Lo de En que me centro En lo de Comprarme monedas En tickets de cofre O en personajes Yo como siempre os digo Prefiero personajes Sabes Así que yo por lo menos En eso Ya te digo Yo me centraría En personajes Y nunca me compraría Un personaje Como tal Porque son 100.000 monedas Lo que te piden Así que yo por ejemplo Lo de los cofres De los tickets Nada Y me compraría Lo que vienen siendo Personajes de estos Que te ponen 10.000 15.000 Eso me compraría Luego ¿En qué médicos Farmear o matar gente? Pues depende de lo probable Que te toquen O sea Hay veces que Por ejemplo Este modo Pues yo me tengo que centrar Ahora en dar árboles Porque es por ejemplo Este modo O sea No hay una manera De jugar así Y tal O sea Esto es como todo Si tú te quieres enfocar En Yo que sé Si te coges un Gref O te coges una Marvin Que al final Es un poco Pues lo que tienes que mejorar O sea Al final es Si tú quieres farmear Pues ya tienes que llegar Desde los personajes Que te compras Pues ya tienes que decir Oye Que yo quiero farmear Pues ya sabes Que lo que tienes que mejorar A nivel de personajes Lo que tienes que comprar en tienda Pues son una Marvin Son lo que sería Angres Y tenerlo chetado Y luego pillarlo Y luego ya sabes Que no te puedes ir para el mail Y crees que Queda por la parte de fuera Si quieres farmear Si quieres farmear Que no O que te quieres ir a pegarte Con gente Pues sobre todo Lo primero Y lo más importante Es tema velocidad Básicamente O sea Cogerte Brawler de velocidad Es lo más importante Tanto de cara a huir Como de cara a pegarte Y por ejemplo Lo que me ha pasado a mí Ahora en nuestro enfrentamiento Y luego tampoco Tiene más Yo no me gusta La Brawler de defensa De cara a pegarme O sea Prefiero Cadencia de disparos O sea Cogerme Pues yo que sé Cosas como una Shale Y por el tanto Que dispare a Multitropa Cosas como un call Y luego velocidad Gaginite Todo eso Para pegarme con la gente No soy partidario Como mucha gente Dice No Pídate Este Brawler Que te da defensa O lo que sea No me mola Porque es como vale Si te defienden Que tienes que quedar A pegarte Si por lo que sea Te gana Te pesa el culo Con el Brawler de defensa Por eso yo por ejemplo Si es más de De call Y de Brawler Al final Que no pesen tanto Y se muevan rápido Y disparan rápido ¿Sabes? Por ejemplo De cara a enfrentarnos Yo por lo menos Lo enfoco así Pero ya os digo Que también depende De la partida Es que no hay una manera De decir Pues si haces esto Ganas siempre Pues no No hay No hay ni una táctica Para ganar Ni nada Depende de Del modo Depende de las circunstancias De cada uno De los Brawler que tenga De a que nivel los tenga Yo por ejemplo También Una de las cosas Que a lo mejor Cambio en un futuro A la hora de la estrategia Pues pensar que yo por ejemplo En mi caso No he tenido suerte De que me toquen Brawler curativos O sea no tengo a Paz No tengo a curandero A lo mejor en un futuro Cuando tenga Brawler Brawler curativo Pues básicamente Lo enfoco de otra manera Distinta Pero de momento La realidad Es que no No tengo Brawler curativo Por ejemplo No sé Bueno Tengo que enfocar las partidas Distintas A lo mejor en un futuro Pues digo Mira Tengo menos Brawler ofensivos Me pillo antes Me pillo antes No A ver No No Esta partida Se nos ha dado muy mal Se ha metido muy pronto En mi territorio Ahí a molestar Y de por si ya sabes Que este mundo No me La última vez que jugamos Lo conseguí ganar Ya aquí se ha quedado Ya con eso ya Vamos ¿Para qué queremos más? Vale Me ha quedado Vale 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 Muchos De grande creo Bueno Una locura Básicamente aquí de partida Que madre Se nos ha dado como el culo Se nos ha dado la realidad Yo no he conseguido Brawler de velocidad Nada y terminamos la partida. Casi me enchufa el dragón infernal y casi me termina de reventar. Másicamente. Pero bueno, vamos viendo. A ver, me pone por ahí. Cuidado con ese mudo. La verdad que este mudo no me mola, eh. Pero bueno. Enredadero en fusión no te sirven los personajes de fan si no de atacante. Enredadero en fusión no te sirven los personajes de fan si no de ataque. Bueno, si son personajes, o sea, son comentarios de este anterior. La diferencia del tanque de nivel 2 al 3 es que arranca con el sinfreno activado, pega lo mismo. Nada, pero sabes, como comprenderéis, sí, que no hay mucha diferencia ya. Pero es que tengo otros brawlers que van bien, ¿sabes? Al final no puedo tener todos, o sea, otros personajes, ¿sabes? O sea, al final, yo que sé, ¿sabes? O sea, que os pague lo de SuperC por publicitar a la chica del tanque. Yo como comprenderéis que un personaje que tengo de hace poco es como el minero o lo que sea. Si he puesto un brawler favorito o lo que sea, pues felicidades. Que os pagan por hacer la publicidad y yo que queréis que os diga. Yo no voy a jugar con ella hasta que no la tengamos a nivel 3 como el resto. Luego ya iremos viendo. Luego también la chica del tanque, el problema que tienes que coger el tanque. O sea, no es tan cómodo como otro brawler, una gallina y también ahí está. O sea, la suelta, sí, pa'lante. O sea, no me termine de convencer, es como la vea, no me convence. Se cerraban los windows. No es el windows porque es de la tablet, pero bueno. Puedan conseguirles así te ayudan. Podéis saber lo que tenéis que hacer, canjear los puntos, básicamente, y juego con vosotros. Con los que queráis, básicamente. Ya sabéis que tenéis que tener los puntos. O sea, esto no es llegar, ya sabéis que como siempre os digo. Esto no es en plan, llego y pido y exijo. Es, das, recibe, das, recibe. Yo os doy el streaming y vosotros en ese sentido lo tenéis que ver. Conseguís los puntos, los jugáis conmigo y así. Esto es una bola. Pero bueno. Esta la pierdes porque no pillaste el personaje, ¿sabes cuál? Y perdiste al Greth. No jodas, de verdad. Esta la perdí básicamente porque no tenía velocidad. O sea, aparte de que luego también me han dado de hostias. O sea, que es la típica partida en la que se te cruzan las cuas, te pega. Se te cruzan las otras, te pega. Y no tenía velocidad para huir. O sea, aquí al final básicamente me han faltado pues ya os digo. Velocidad. Y cuando te quitan el Greth grande ya. Ya. Se te abocan por mucho. Pero ya es como que te señalan como, mira. Este ha sufrido en un enfrentamiento. En un enfrentamiento, ¿sabes? Ya es como que estamos como marcados. Y ya van a por ti como hasta aquí, ¿sabes? Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Es como en el modo de las megas. O sea, había antiguamente. Y al final te pega. Esperante que esté. Y no es lo más recomendable pegarnos con él. Este de la Feli. Como viendo. Aquí el cañón. Pero bueno. A veces que está ahí. Con el caldero. Ya no me va a pegar con ellos. Porque está el caldero en el medio. Este con la Feli. Pues espérate. Te has puesto ahí con el calderito. Que está muy bien. No sabes conseguir las gemas. Pero. No sabes cuál es el problema, ¿no? No tenemos el turbo. Tenemos aquí el caldero. Vale. De hielo y de caldero, la verdad. Y no me cae aquí ninguna gema, ¿no? O sea, me tengo que mover. Pues si estás quieto no te cae ninguno. Para mí no me estás sumando. Que hijos de puta, ¿no? O sea, están hecho para que te dejen moverse así. Vale. Y no sé que nos conseguimos plantar aquí en el top 1. Vale. Para el otro el caldero le he quitado unas cuantas gemas. Que habrá que ver ahora donde cae el siguiente. Bueno. Espérate este. Que es el de antes. Que tampoco tenemos ahí... Muy buena pinta. A ver. Tenemos un salito de reducción. Vale. Este se nos pone tonto. Le pegamos. Le doy reducción. Y tiene una pinta. Que se nos va a poner el tonto. Que nos está poniendo ya aquí, ¿sabes? Aquí el tío, ¿sabes? Que se le vea venir. Vamos a perder un personaje ahí, ¿sabes? Para que te retroces un poquito. Que lo pienses, ¿sabes? De cara a pegarte. Venga. Vamos a ir dos tartitas. Tres tartitas. Tres tartitas. Está aquí... Nada. Aprovechando, ¿no? Aquí el guardo. Mira, mira, mira. Aprovecha esta. Mira, 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 mira. Ahí. Madre mía la que te estamos dando. Espérate que porque ha explotado el caldero. Si no... Vale. Le he debilitado mucho. Pero bueno. Estoy muy lleno en la primera oposición. Porque a ver. Hemos hecho con mucho palet. Y sobre todo este ha sido... Vamos. Vamos a pillar la explosión. Que sobre todo la explosión es lo que más da. Está. Vale. Estoy muy pesadito. La celis y el valor. Vale. 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 Vamos reduciendo aquí a esto nuevamente. Vale. 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 a molestarme, así que en el plano aquí con 300, la rica me viene, mando con caldero aquí al lado, vamos a ir aquí a esta esquina, vamos a ir aquí a molestar, vamos aquí con el caldero, no viene nada de aquí a molestar, ya está, estando en posición número 1 y lo tomo por culo, aquí ha sido bastante fácil de coger el caldero, no viene a nadie a matarme, ya está. Es así de simple, pero bueno, a ver, me hacen malo, la verdad no me gusta, la tengo de nivel 3 pero no me mola, a mi me gusta que no se vea chiquitita, no me mola, no impone tanto respeto, algunas pequeñitas, sabéis que a ver, también lo probable de grandes, a esos, a lo probable, por ejemplo, la mitad que te tiran cosas y tal, o el mortis, si es que vas con la escolta y tal, también acojonan un poco, sabéis, pero bueno, depende, ya os digo, nos dan aquí los arqueras 14, que no vienen muy bien, que las arqueras con la tontería, al final en la carta común, y lo estamos subiendo bastante, y con la tontería, a lo mejor la conseguimos de nivel 3, ¿sabéis? que luego de lo otro no nos está tomando nada, ¿por qué? porque el level es épico y el minero es especial, y para así que no, pero bueno, las cartas comunes no vean la cantidad que nos dan, aquí piñata, a ver que toca, mira, más de la revesta, y nos toca aquí también de la bandida, vale, nos dan aquí moneditas, son martillitos, que nos vienen a mal, vale, menciones, activamos lo de la, lo de las funciones que no nos hemos hecho, y ya está, ¿no? o sea, porque lo de la esta no nos han dado, esperaba que de lo de la reina, o sea, de la alquerita nos dieran ahí, del este, pero bueno, llevamos 95, vamos viendo, ya nos metemos en la parte, ¿sabes? digamos en el cuarto difícil, ¿sabes? pero bueno, vamos viendo, vamos a ver qué tal, ay, GG, por fin una buena, la verdad que ha sido fácil, porque no me han molestado, el pase más corto, ¿no? menuda suerte, te toca la arquera, dicen que las piñatas están en bug, que deberán dar más loot, pues ya quieren más loot, o sea, ¿sabes? o sea, madre mía, pero bueno, yo desde luego, todo lo que me den, bienvenido sea, pero ya no sé qué diréis, o sea, nos han soltado ahí mil monedas, como quien dice, prácticamente por toda la cara, y damos cuenta que es una manera de conseguir monedas infinitas, ¿sabes? que al final con los de las misiones, te los delimitan, pero ahora mismo con los de este, no están delimitados, o sea, que al final, es una manera de conseguir monedas infinitas, y luego el acotigo, por otro lado, básicamente, también te dan personajes y cositas, bueno, yo, ¿sabes? tampoco creo que esté mal, ¿sabes? pero bueno, esperamos, que si dan más cosas, perfecto, ¿eh? yo por mí también lo firmaba, pero bueno, a ver, solamente para acá, y ahí está, vale, por fin velocidad, pero es que, fue muy agobiante ir encima, sobre todo este juego, lo que a mí, por lo menos, personalmente me agobia es, enfrentarte o algo, ir súper lento, ¿sabes? o sea, como que tienen la necesidad como de velocidad, ¿sabes? de movimientos, están haciendo constantemente cosas, y aquí, concretamente, va al lento, de repente, te van pegando a lo mejor, y dices, hostias, ¿sabes? y encima te están dando, y vas con esa velocidad que te pesa el culo, y te da la rabia de, guau, ¿sabes? están viendo cómo te dan, y no puedes hacer nada, pero bueno, esto se está pegando con los abusos, pero como que, ¿sabes? no sé más abusos, cabrón, te soltas los abusos estos de lava, que al final en el Clash Royale es cuando muere, ¿sabes? o sea, aquí no, aquí te lo vas soltando de normal, ¿sabes? o sea, ahí te quedas con una cara de decir, a ver, esto no es, ¿sabes? no es Clash Royale, pero, a ver, esto no, no iba así, ¿no? pero bueno, el límite, vamos aquí a un medio del birro, vale, vamos bien de esquemas, muy bien ahí de cosillas, vale, también nos ponen las tandas en un sitio, que también hay veces que es como en plan, a ver, ¿cuál es el peor sitio? pues ahí en ese, en ese te salgamos una tarda, en ese te deje pegar con un IPK o alguna cosa así, y aquí esto que, esto que es, o sea, tantas monedas por aquí, que serían del hombre este, a lo mejor, vale, hay tantas tantas, bueno, nos quedamos en el cofre este, nos ponemos aquí el juego, vale, al final también está bien, el problema es tanto daño, ¿sabes? que no te das cuenta, que es mucho daño pasivo, vale, call, vale, al final entre que te quemas y unas cosas así, la verdad, también es mucho daño pasivo, vale, vamos a ir a ver, vamos a coger la regalatina y a ver, me gusta ahí la esta, lo de multis, vamos a quitar el dragon informal, no, Este no me le ha pasado lo que me pasa a mí, no te das cuenta, de repente se hay fuego y flipas, ¿sabes? Aquí como compendere y no me va a pegar en el paro paro grande, esto me va a pillar aquí las gemas, si no vamos a pillar aquí la moneda de los del otro y con la tontería pues al final nos enfrenta aquí en primera posición Vale, bruja, ahí me he pillado tantito todo, vale Al final nos putean aquí los monstruos grandes y se los flipamos, bueno, tantito aquí y me queda con la otra idea, vale, hemos cogido 13, sobre todo el mundo magmático nos dan ahí muchísimas tartas la verdad, pero muchísimas, pero bueno Y a ver Esta piel es por nombre de esta persona, no sé qué, bueno, este es el del anterior Y lo del pase más corto, sé que es verdad que el pase más corto, pero también son menos días, ¿sabes? O sea, que al final en base a los días, o sea, digamos que es como la mitad de días, pues es la mitad de niveles, o sea, que al final yo creo que es más o menos igual, ¿sabes? Pero bueno Yo por las dudas no las estoy abriendo por unas horas, ¿sabes? O sea, yo como venderé las abro, tiene límite de área como con los megas No, o sea, aquí no te dé límite de ningún tipo, o sea, te pregunto una piñata de cada 3.000 gemas Ya está, o sea, aquí yo no veo que me pongan aquí el iconito, ¿sabes? Como este de información, ¿sabes? O sea, aquí es 3.000 gemas, se abre suena piñata, ya está Para mí igual está en F el pase Esto está viendo dura la mitad, si vale lo mismo Eso sí que es verdad, pero vamos a jugar un poco por el pase, ¿sabes? O sea, yo tengo el pase básicamente el de los pobres, ¿sabes? Y básicamente viene a ser el de ninguno, así que Yo, pues el que paguéis, pues espero que seáis jugador de competitivo o creáis contenido, porque si no es que es peli no costeo de dinero, ¿sabes? Así que es lo que hay, pero bueno, vamos viendo, como siempre os digo, o sea, al final el que paga es porque quiere Y ya sabéis que es como si tú quieres comprar una piedra, tienes un millón y quieres comprar una piedra O sea, uno que haga lo que quiera con su dinero, yo sinceramente, yo siempre os digo que yo Si no fuera jugador de competitivo y no fuera persona que haga vídeos o tal, yo no me compraría el pase, sinceramente Ya os digo, pues me parece un absurdo, o sea, al final es un juego, juego, ahí está O sea, que consigue las cosas bien, que no, pues ya está, o sea, no tiene necesidad de dar un rendimiento, ¿sabes? Yo por lo menos es mi recomendación, luego cada uno que haga lo que quiera, ¿sabes? Es como tú, o sea, a ti te pueden decir, oye, no inviertas en apostas, que te vas a hacer un ludópata, se te va a pira la cabeza Luego tú, inviertes en apostas y se te pira la cabeza, pues oye, escucha, es vuestra decisión, ¿sabes? Yo como digo, yo por lo menos personalmente, yo no lo haría, porque al final es un juego, pues juega No tienes que dar un rendimiento de nada, ¿sabes? O sea, que al final es, ¿sabes? Yo por lo menos lo pienso así, pero bueno, porque ahora mismo que estés aquí en el nivel 540.000 millones ¿sabes? Mañana te va a tocar madrugar o te va a tocar ir al colegio o te va a tocar, ¿sabes? O sea, no cambia en nada tu vida, ¿sabes? O sea, que al final yo por lo menos pienso Es una tontería en ese sentido meter pasta al juego en cosas básicamente que le quito Una cosa es comprar de juego, una cosa es, yo qué sé, comprarte un móvil, comprarte una tablet, comprarte una cosa así Básicamente, pero meter pasta a un juego para, encima, acortarte niveles para que tengas que jugar menos Es que me parece absurdo, ¿sabes? O sea, así os lo digo, o sea, me parece absurdo Pero bueno, pues una cosa es que diga, me va a comprar una tablet guay, ¿sabes? Para jugar bien, para jugar cómodo, vale Pues yo lo puedo comprender, como me va a comprar, yo qué sé, una tele más grande para ver mejora a play o yo qué sé, ¿sabes? Cosas así, digamos, que al final es invertir en ti, en tu comodidad, en mejora de tu ocio, ¿no? Pero meter pasta para al final, que tengas que hacer menos niveles o que te den más cosas así En ese sentido tengas que jugar menos, pues al final, ¿sabes? Es como, no sé, es como si inventaran una cosa Que le dieras un botón y te subieran ahí todos los personajes, ¿sabes? Y costará, no sé, 3.000 pavos y venga, en vez de 3.000 pavos y te subimos 3 personajes a nivel 4 Y te subimos 3 personajes a nivel 4 y te subimos 3 personajes a nivel 4 Y ya no se atiene, ¿sabes? No las tienes que jugar, ¿sabes? O sea, no sé, yo por lo menos lo veo así, ¿sabes? Pero bueno, más super cerca, ya sabéis que ya te olía pasta, te olía pasta, te olía pasta y ya es demasiado, ¿sabes? Yo demasiado con los pases, demasiado con todo Ya os digo, chicos, pero bueno Bueno, me tengo mandado, por favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No hay una partida que juguemos cómodo, ¿eh? Es un poco... Pero es peor todavía Porque, bueno, empezamos en lo de... Seguimos en lo de la arena esta, lo de la playa Básicamente nos da mucho por saco también el tema de las arenas, salió muchas cosas Sobretodo la parte del medio era muy agobiante Pero más agobiante todavía, no lo digo, chicos Pero bueno Me siento ahí todo el rato, que si con el fuego, que si no sé qué La verdad que da mucho por lo más Es una cosa que la gente le punde con muchísimo el tiempo, ¿sabes? Pero bueno Y bueno Un lindo Se me ha terminado de molar Ya os digo, chicos Pero... Pero nada Pero bueno Es lo que hay A uno gastan sus vicios ya Y tener vicios es gracioso Pues bueno Es como... No, yo es que mi vicio es... Yo qué sé Gastármelo en drogas Tal, es que no es gracioso, ¿sabes? O sea Un vicio es una cosa mala, ¿sabes? Sea lo que sea ¿Sabes? O sea Que gracioso, pues tú te ríes Pues es como Ja, ja Me estira, no golpes con la pared Que gracioso Vale, pues Y te diviertes de esas cosas Yo qué quieres que te diga Yo como siempre os digo Mi recomendación es que no tengáis vicios ¿Sabes? O sea De ningún tipo Y menos una cosa de estas ¿Sabes? ¿Sabes? Que es un juego, ¿sabes? O sea Es que... No sé Yo por lo menos Pero bueno Si os parece gracioso Pues bueno Pues ya caeréis en un vicio fuerte Y ya veréis que gracioso ¿Sabes? Pero bueno Pero si no tiene nivel A veces te ganan también Ya, pero Es la que os digo A ver Cabecita Es un juego ¿Qué coño te importa ganar o perder? No sé Eres jugador de competitivo Te llevas un dinero No sé Tienes que hacer contenido Tal Que más te da Es un juego Ahí Bueno A veces que ganas A veces que pierdes Ya está Y ganes o pierdas Mañana tienes que ir al colegio A la universidad Y a trabajar No te cambien nada la vida Digo yo, ¿sabes? Pero bueno Pero... Bueno Maybe Al 3 Cura con la zanahoria Que recoge Maybe ¿Quién es? No pasa nada Al menos no lo pongo al canal Maybe Maybe O sea Será Marvis ¿No? Me imagino Maybe no me suena No sé quién es Maybe Me imagino Serán Marvis Básicamente Y te ha puesto ahí Lo que le ha dado la gana Al corrector Pero es como Ahora me pongo Con los huertecitos ¿Sabes? O sea Marvis te opinta a mí De, yo que sé De agricultor ¿Sabes? O sea Pues no Yo lo que es en plan Tema Grefg Tema Marvins Y eso Yo lo siento mucho Yo soy de De dar ¿Sabes? De cogerme un call De disparar De ir ahí en ese sentido O a darme de hostias ¿Sabes? No soy de Ay Venga vamos a talar Venga vamos a huertecito No O sea O sea Soy de Vamos a pegarnos de hostias ¿Sabes? Pero vamos A ver Que luego ¿Sabes? A lo mejor me las das O no me las das ¿Sabes? O sea Eso ya también os digo Que yo muchas veces De pegarme en los juegos Básicamente Y sobre todo En estos juegos Sabes que hay veces Que sales de esta al lado ¿Sabes? Que no siempre Mal oro viene El poder en mi squad Hay veces que me siento Cuanta squad Y que es como Están puesto finos ¿Sabes? Pero bueno Vale Y aquí vemos ahí Otra tortita de esta A ver Este bueno Yo lo de lo recruta Lo siento mucho Pero Hace la vida Una tortita aquí De regalo A ver Este bueno Se va a poner En mi cofre Como por pirarme Me Me como los pinchos A ver este Está aquí El árbol este De los cojones Que no No vamos a estar por aquí Y una linita Que es que va a morir O sea O la conseguimos Pulsionar No Ya está No sabía yo Que se va a tomar Por culo Vale Otro juego Pero esta arena Es como menos agobiante ¿Sabes? O sea Dentro del agobio Porque la verdad Que también es bastante agobiante ¿Sabes? Porque al final De los pinchos Están no es como La arena Como la arena 1 ¿No? Que al final La arena 1 Es como Super verde Super cómoda ¿Sabes? Pero Pero bueno Este no va a enchufar Estamos viendo No estamos viendo Ningún recluta O sea Nos están quitando todo Pero vamos Pero así lo digo O sea Sin más Luego todo el rato Nos viene una Con Nos viene otra Nada Me estoy quedando sin turbo Vale Vamos Entretente un poco Pero nada ¿No? Viene ahí Que lo recluta Que antes ¿Sabes? Que queriendo Ahí recluta Sí, mira Se acabó Porque me pilla La de amar Y no nos han terminado Reventando Creo que es la primera vez En no sé cuánto tiempo Que me quedo En puesto número 10 Sí La verdad Que lleva No sé cuáles Las partidas Sin ser el último Pero alguna vez También tiene que ser El último A ver Es que lo que hay Como el mercado Que va Teando gemas Si tienes que volver Yo por eso No me gusta El mercadero O sea Mola que de la gema Pero molaría Que te las diera O sea Es que tú lo tuvieras Y que te fueras sumando De vez en cuando La gema Pero es que lo malo Es que tienes que volver A por ella Entonces Es como tú El rato Estás sobre tus pasos ¿Sabes? Es como la bandida ¿Sabes? O sea Es como Bueno Pues vale Si me dan las gemas Pero tengo que Tengo que volver Así que bueno Es probable que no Por una parte Lo veo bien Pero por otra parte Tampoco me llama Muchísimo la atención ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver Ahora el modo de los pollitos De madre mía El modo de los pollitos Que a gusto estoy con él Muy difícil O sea Aquí creo que todavía No he ganado Ni una partida Yo creo que hay que Enfocarse mucho A coger los pollos Y no sé Tener mejor velocidad O yo no sé Muy bien O tener mucha defensa No sé No sé No sé muy bien Cómo enfocar la partida No sé nada Pero bueno Vamos a poner aquí A coger tartitas Como que no quita la cosa Yo sabes que Lo único que Por lo menos En este modo Es lo único Que no hubiera ido muy bien ¿Y este qué? O sea Me iba a coger aquí La moneta Y no te ha gustado ¿No? Muy bien Tengo un dragón infernal A ver ahí el bo Que nos lo ha reventado ¿No? Hay un mini pega por ahí Que ahora que pueda De enchufo ¿Vale? Bueno Tengo una fusión del call Y poco más O sea Nos ven ahora mismo Y seguramente Hay a muchos Que vean mejor Que nosotros Que sí Que está una chica del tanque No convulsionéis Porque os va Da igual Puedo hacer lo que me dé la gana O sea Así os lo digo O sea Que Me siento por vosotros Pero es lo que es Pero bueno Sending A ver si conseguirme una fusión O le da sus juegos Vale No quiero ver Ni me pega Me estoy con una E Vale Este que quiere pillarse A la tartita Al final Hijo de puta Se ha conseguido pillar Me he cargado Al mini pega yo Y se ha pillado A la tartita A ver ahí el dragón infernal Poniendo la trayectoria Y lo reventamos Bueno Pues ahora acumulada Hay una cantidad de monstruos Ahí en ese lado Que flipas Hay unos sabores Aquí Ahí nos montan Mino de cosas Bueno Nosotros vamos a poner Al mini pega Está aquí Otro mini pega Esto es lo que os digo Que es para flipar No hay No hay Ninguna por aquí Vale A ver si nos tenemos Esa bucea Y no me he cogido Un monta bruja Que ahí Otro pollito Y pone como que Tiene mucho poder Como con el mago No se ha tirado Y el moticono No hemos flipado Al tío Un pollito No se escapa El cabrón A ver si no se da cuenta Aunque sea un par Pero El tío no le ha hecho Muchas gracias He ido a mini pega Que nos hablan venido De flipas Mejor se ha quedado Con los mini pega Pero yo No se ha venido por ahí Del este Y no estamos tan Enfocados Como un hijo de bebé Pero bueno Aquí me he hinchado En un momento Cuando cojo Un pollito Aquí también Vale Este si le reventamos A lo mejor Bueno En posición 5 Al final Hemos terminado tan mal Sabéis O sea Como podíamos esperar Esperamos Esperamos Terminamos Desde luego No creo que esto No me termina De convencer mucho El como lo jugamos Sabéis O sea Este creo que hay que Enfocarlo De una manera distinta Pero bueno Creo que se trató De el último minuto Robar el pollo Pues es O sea Es una posibilidad De todas formas Yo creo que a lo mejor No sé O sea Tienes que estar A lo mejor Hay que enfocar la velocidad Y ya los pollos Están todo el rato corriendo Pum 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 ¿Sabes? Y enfocar solo la partida A coger prácticamente pollos O sea No sé De todas formas Es que El problema es que Es muy difícil de defender ¿Sabes? Porque no se queda Como distribuido Lo que es propiamente Las cuatro O sea Al final Se te queda en la cola A la que te paras A cualquier cosa Si tienes muchos pollos Es muy fácil Que no vea Ni al que te está dando ¿Sabes? Entonces al final No sé No sé muy bien Cómo enfocarlo ¿Sabes? No se me ocurra Una estrategia así Muy allá Pero bueno Este por ejemplo Ya lo hemos resuelto En ese sentido Que hay que enfocarlo A árboles Pum Sobre todo de primeras Árboles Están árboles Árboles y árboles Y luego ya ¿Sabes? Una vez que te ha instalado Como los árboles De tu zona Ya te mueves Pero sobre todo De primeras Árboles y árboles Vale Unita Eso es lo primero Yo por ejemplo Siempre de normal Lo que hago Es irme Básicamente Al medio Muy rápido ¿Sabes? Porque me gusta ¿Sabes? En ese sentido Pero Pero bueno Aquí por ejemplo Pues está Lo mejor Te voy a enfocar Un poquito más así ¿Sabes? Te pones aquí Pum Te coges tus cositas Y cuando tienes Todo ya aquí Más o menos Ya ¿Sabes? Que se habrá valorado Que a lo mejor Se pega con nosotros Yo creo que no Que no está ahí Que la ha mirado Pero vamos No habrá visto Que tengamos Muchas fuerzas Como para decir Igual Vamos a ir para el otro lado ¿Sabes? Vamos a ir para el otro lado Aquí luego digo Que Pum Algo Vamos aquí Pues es el segundo Dole Yo creo que también Es un poco Como que nos quieren Forzar también A jugar un poco Como con el Grefg ¿Sabes? Pues sí que es verdad Que lo he costado Siempre que la marvie Yo por ejemplo Sí que la veo Pero el Grefg Como que ¿Sabes? Como que es un Rauling Que al principio Sabía mucho Yo por ejemplo Los primeros días Hacer una cosa Que sabía muchísimo Pero vaya como Irnos sobre tanto Esta A ver Como yo Aquí el cabrón A los del fuego Para que nos quememos Pero es como Vale Si yo me voy a quemar Pero tú te vas a quedar Sin doble ¿Sabes? 100 personajes Y yo tocan a fusil En una curandera El Grefg Lo pierdes Y este sí Este es de la curandera Que mira Te vamos a ponerle Este Que curame esta Que curame esta También Vale Vale Ya está No he puesto mensajito Ni nada Que digo Este Tiene nada pinta De ser de los llorones O sea El de Por favor No me pegue Vale La pinta por ahí Esta la del tanque Mirándome a ella De Tengo a lograr El arma de este Hace nada Con aquí La bruja Ahorita por ahí Le hay dos El perrillo Que es súper fácil Vale Como aquí Está ahí Lo de la bomba Es muy pesado Muy pesado Muy pesado Yo creo que a lo mejor Se nos la va mal Por eso Porque antes La enfocaba mucho A pegarme Y aquí Ahora hay que enfocarla Más Por lo que os digo Pues a Farmeo Es un modo mal De De farmeo Y habitualmente Estoy acostumbrada A darme de hostia Ya que lo hemos enfocado A avanzar bolitos Y cosas Pues nos está lleno mejor Vale 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 Y eso a lo mejor Me lo quitamos De en medio Vale 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 Nada pues hay que enfocarlo Un poquito Pues ya os digo A farmeo Igual que otro modo Me puedo ir Más en plan A pegarme de hostia Pues este Hay que llegar Y farmeos Sin más Pero bueno Vamos viendo A ver que tal Y ahí se nos ha quedado Un mini P.E.K.K.A O lo hemos recuperado Me parece que tiene un Mortis Pero bueno Estamos viendo Ganados del P.E.K.A. De grande De un mini P.E.K.A Pero bueno Vale Moneditas Llevo un 60 De estas Que nada os digo Sobre todo En lo que es Los modos estos Mira Acaban en el top 3 De drogo estamos mejorando Porque antes Nos estamos sacando En el top 3 Que no se ha hablado Y ahora la maestría Así que ya os digo Yo creo que Por lo menos el enfoque es ese Yo creo que lo de la gallinita Os va a ser igual Que el enfoque va a tener que seguir Pues ya os digo Pues ir en plan más En vez de a pegarse A temas farmeos ¿Sabes? Pero bueno Un mon manso Le quitaste los pollos La verdad que lo de los pollos Es claro Es la que os digo Y si tienes una serie De disparas Y le quitas también O sea Estrategias Que no es Ah Pues si cae una bomba nuclear ¿Sabes? No Estrategias Que se pueden hacer Digamos De normal ¿Sabes? De enfoque de partida Y demás No de Bueno Pues si tienes ahí Yo que sé Una 3 3 Seilis Ahí a tope Pues claro O sea O llega Se le revienta ¿Sabes? O sea De todas manas Aquí el del caldero La verdad que Que pilla el caldero Si os digo la verdad Es un poco El panorio ¿Sabes? Porque Al final No te caen las gemas Encima O sea Al final Yo creo que Rendaman Ser el de fuera ¿Sabes? O sea Estar al lado Del caldero Pero ser el de fuera Y ir pillando La gema Yo creo La verdad que El envidioso Que no vea aquí Tenemos 57 gemas Y Se me viene aquí Arapiñar Muy bien Muy bien A ver El juego de primera No es lo mejor El caldero Mira verá Muy bien Y o no por ahí No sé Lo de al lado Que algo A ayudar Pero ahí está La otra squad De la derecha Que no es justamente A esto A nadie Nos haremos El El Delicible Intentar como venir ¿Sabes? Estaba viendo ahí Estaba poniendo como Un ojito goloso ¿Sabes? Pero bueno Muy bien Nos quitamos ahí El gente de uso A ver Primo por aquí El caldero Vamos a llevar Vamos a hacer Sonando vueltas Por aquí Un círculo Este es el que va El primero Vamos a hacer El que va El segundo Que viene aquí Arapiñar el caldero Es la única manera Básicamente aquí Sobre todo En este mundo Si quieres estar En las posiciones Tienes que estar Con el caldero En el mundo De la partida Porque si no No hacen nada Vamos a hacer Aquí el caldero Otra vez Bomba Venda del caldero Oscuriga Por si acaso Quince que se la Enfendarse Bomba por aquí Vamos a hacer Todo la vida Que es el tontito No se si tiene Un montado porco Si tiene Alguna cosilla Así Y va a venir Ahí a todos Los cojones Yo tampoco No sé Esta partida La he cogido Siempre os digo Brawler pequeño No hacemos nada Otro primo Y muy pesado O sea Sobre todo Lo que son Los brawlers Defensivos Es que no Hacen nada Con ellos Es que no me ha visto Las camas que tenía O sea Que iba con la nita Porque va muy Están paradas Así como Para pegarse Y vamos viendo Aquí los calderos Ya Para que iremos más Ya No sé Que por ser Lo último Solo podemos pillar Una ¿No? Así con dos calderos Aquí es que flipar No se nos queda Nada aquí Sin turbo Prácticamente Pero vamos Aquí ha sido Como Que te has portado Muy bien Toma la partida ¿Sabes? Porque vamos Aquí ha sido Vamos O sea Nos han llegado Y nos han dicho Toma la partida O sea Es que flipar Nada de verdad Pero bueno 500 que más En total Lo hemos pillado Esa es una barbaridad Pero bueno Ya estamos empezando A terminar en el top Ahí en los nuevos modos Nos están dando Lo del top Básicamente Pero bueno Estamos viendo A ver que tal la siguiente Pero bueno Vamos a jugar Aquí Valle de la victoria Duros dinámicos Ya se veis Aquí Objetivo Seili Porque si no Se nos lía Vamos viendo Duros dinámicos Como la gente De normal Se va a hacer Unas escuas Enormes Así que Entendamos Todo eso Seili A nuestra gente También Le gusta El tema De tener El primo Defensivo Para que Hace el salto Ese de Allopre Sin cat Unas escuas 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 Y adiós 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 Vale Este se que lleva Seilid Que se hacía Seman un poquito Y me ha gustado De flipar Vale Vale Un poquito por aquí Un poquito por aquí si el mago los excesos en el da la vez alguna jugada y que veamos ahí que tal vamos a hacer esto una jugada que veamos débil un poquito con la pan y todo lo que lleva no no nos hace falta para arrancar a correr para arrancar a correr un poquito no hay nada que le he metido aquí en un momento Te cojo una madre que me ha muerto Venga, véate, pero ya está Se va a hacer la vida Vamos a coger aquí la renalquera No creo que estén las gemas ahí donde las hemos dejado O sea, ahí es porque hemos dejado muchas Algunas habrá venido Este es el típico Que sabe que quiere pillar y no sabe cómo Se nos han puesto ahí Número 2 Están haciendo muchos torneos por dólares Están haciendo muchos Torneos por dólares Pues bueno, pues Ya sabéis que es la manera O sea, cuando empiezan un competitivo Que por ejemplo lo que sería en Esquadmaster No sabéis que prácticamente todo es nuevo Pues muchos Hacen muchos torneos, sobre todo de primera Un poquito de promoción, luego ya empiezan los torneos En plan más grandes En plan CRL y cosas de estas Pero bueno Cualquier torneo que te den O sea, muchos o pocos, aunque haya uno Pues si tenéis tiempo participar Y ya sabéis Pero bueno A ver Tenemos aquí la maga Que nos dan ahí Ya hemos completado lo de las misiones Pero vamos a seguir jugando Y nos dan aquí evoluciones Vale Por lo dicho Tengo ahí 11.000 y pico monedas Que no sé si me da para comprar algo Que creo que no O sea, me da para comprarlo a las tartitas Pero aquí personajes de esto Nada, ¿no? 12.000 Me tengo que quedar ahí a las puertas, ¿no? A menos de 100 monedas encima, ¿no? Si no, no tendría gracia Pues nada Pues habrá que esperar Una de dos O a conseguir piñata O a seguir con esto Que lleva un 95 Así que vamos viendo Vamos a ver qué tal Vamos a seguir Ya sabéis que nos queda Más en un mes una horita Que ya sabéis que luego Lo que tengo que hacer es Hacer ese comentario Del partido de De los del Barça Que juega ahí contra Valencia Ya sabéis Que debuta hoy el Barça En la Liga Así que luego Ya sabéis que Os comento el partido En el que es como FIFA Así que vamos viendo Ya sabéis que toca el Madrid Y luego el lunes Es el Atlético de Madrid Vamos a seguir Y luego lo del tiempo Igual es que Como no se agota ¿Sabéis? O sea el tiempo aquí Muy difícil que se te agote También algunos se me ha agotado Pero por calcularlo mal Y enfrentarme de más Lo que te puede pasar O sea enfrentarte de más Con el squad O sea no con monstruos Aquí sobre todo Es lo que te puede pasar Te veo mucho con el squad No te pegas con monstruos Por el motivo que sea No estés atento al tiempo Y se te lea Deja aquí por la luneta Y no menos Estamos aquí por el juego Que no me comienzo Pero venga Tantita De recompensa Vamos a ver Un minipeca Un minipeca Que no se está haciendo cosas Que el minipeca lo recluta Porque en una situación normal Nos decimos bien Aquí todo esto Y mira estoy con 10 segundos Este Le vamos a reventar Y es como si Si vas a morir Con 10 segundos Este venían persiguiendo Y vas a morir Aquí los dragones enfermos Pues como que Demasiado Demasiado Para mi Vale Pero pues A lo mejor Nos podemos haber pegado De hostias Pero Yo creo que había Demasiado un monstruo Ahí Para Para nosotros Vamos a ver Aquí la Selly Tiene ahí Selly De cosillas Que no es Yo mejor Yo no ven aquí El cangrecito Este Aquí me coge El Dynamite Que me tiene que haber Cambio de 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 No había Ninguno bueno Y veía que me venía El cangrejito Ya sabéis que el tío Pues oye Habrá Nosotra gente jugando Pues que me venía Tocando los huevos A mí ¿Sabes? Pero bueno Selly Aquí vamos a ir Pero no de todo A por el lago No es normal Lo quitamos ¿Vale? Aquí está Squad Escuata aquí Pequeñita ¿Vale? También es aquí A rampinar Tiene mucha Selly Que sobre todo Lo que voy a intentar Reventar Me voy a ver aquí Que va a ser A ver quién Reventa a quién Y le vamos a reventar Nosotros Y se viene a correr El cabrón Pero voy a ir Detrás tuya Pues ya Nos hemos reventado Tenemos lo único De 25 segundos Tengo lo de los 25 segundos Pero ya ha sido Por ejemplo Tal vez un enfrentamiento Que aquí también Tienes que estar Tienen claro Que tienes que ser Un enfrentamiento rápido ¿Sabes? Porque si no Luego te puede pasar Lo que te puede pasar Lo mató en fuera Bueno Bruja Este es el doctor T Y le eliminamos Y son muchas cosas Que nos dan Vale A ver Un poquito por aquí Y conseguimos aquí Multis Vale Por acá Y tenemos más monedas Este tío Tenemos más monedas Vale Aquí por el lago Deba Hay tantos personas Que sentan las cosas Que flipas Nada Y a lo último Nos podemos haber hinchado Ahí Ahí nos podemos haber hinchado Pero bueno A ver Tenía ciento y pico Monedas ¿Sabes? Que tenemos que habernos Gastado las monedas Que hemos tenido en un tiempo Y bueno Nos habremos hinchado Pero bueno Vale Tenemos aquí Lo que sería Compra especial Que darán cartas especiales Es de la bandida Que tampoco aporta demasiado ¿No? Nos hemos quedado ya 6 De este nivel Que vamos viendo Que ya parece que tal Pero mirad todo lo que hemos dejado atrás Que sí Que eran los niveles fáciles Pero que ¿Sabes? Cada día está Más cerquita al otro Pero bueno Vamos viendo Me está Queda viciar O sea Mañana Tendremos que dar fuerte Porque Ya os digo Que si no lo hacemos mañana Ya sabéis que ya Para la semana que viene Empecé a trabajar Y es lo que hay Ya sabéis que ya No vivo de esto Como siempre lo digo Es lo que hay Pero bueno Vamos viendo Así que Ya veo que para la siguiente semana Empecé a trabajar Y ¿Sabes? Y se me acaba lo bueno Así que Lo que hay Pero bueno Si no tengo tanto tiempo Para grabar Así que el evento este Que es una semana ¿Sabes? Pues Bueno Me puede dar tiempo ¿Sabes? Pero bueno Son de esas cosas Que es como Bueno Mejor quítatelo Para asegurarte Que te ha dado tiempo Y no te lo dejes pendiente Que luego a lo mejor No te da tiempo Te quedas con la radio Me queda un poquito Concierto A lo mejor Último nivel Que tal Me da un toche guapo O lo que sea Y Y luego me queda Con ganada tonto Porque es muy Muy mío Que pasen esas cosas Lo tengo aquí Este se me va a ir a comprar Aquí un Brawler Pero lo que te voy a comprar Es un Brawler Como te voy a ir aquí A todos No sé Es que hago tanto daño Porque Mira aquí El matón este Esto va a ser La típica De se me va a ir A un cofre Se me va a ir a otro Debo ser como O sea Es una guerra Que no va a terminar Nunca Yo creo que ha sido Un poco Se me va a dejar El matar Ya por ¿Sabes? Por Por pesado ¿Sabes? Por ser tan Insistente De ir a por él No viene con marvena y cosilla Que también la verdad Que tiene cuatro gemas Que también Te van a estar a por él Pero bien Tiene aquí los reclutas Y lo que nos quitamos Los reclutas En la típica de hueca Nos tenemos De la foto Y sale ahí El El gran ne Y sale el anillo Un ratito por aquí Un ratito por ahí Me cojo El mago Digo Se vaya a por el anillo Digo No me jodas Digo Porque hay que tenerlo Bien gordo Me cojo el anillo Vale Joder Con la mera Después que tiene Que es lo que le ha librado ¿Sabes? O sea Si no hay anse Por el anillo Le terminamos de reventar Tienes ahí María Ancel Y cosillas Que están bastante bien O sea Sin embargo No se le hagas Casi Final stretch Wiser Tiene muchos goles pequeños y va a guardar Fili. Me metemos de hostia, se lleva ahí encima un anillo mini de cosillas, me da más rabia todavía. Aquí a ver, volvemos a la gema, ahí, ¿sabes? Nos hemos pegado demasiado con demasiada gente, ¿sabes? Bueno, espérate que me dejo aquí el anillo, madre mía, tío. Aquí se esquilipollas, o sea, esto es de ser retrasado. Pero bueno, esto es una vez pegado con demasiadas escuadras, se han juntado muchas. Me he dejado el anillo, tío, no me lo puedo creer, qué absurdo, tío. De verdad, qué absurdo. Pero bueno, qué absurdo. Aquí llega este, básicamente, y nos suelta aquí lo que sería tolespan. Así que, nada. El chaval flipas. Pero bueno, vamos viendo. Lo he dicho, chicos. Bueno, qué tal. Conseguimos ahí siete tartitas, que ni tan mal. Vamos viendo. Y con las siete tartitas podemos hacer que nos plantamos aquí un coge épico y vamos viendo. Bueno, aquí fallo de wifi. Y como fallo de wifi, me hace mucha gracia. Solo di ahí a Angela Lab. Serio para ti. Y vamos viendo. A ver, y lo he dicho, chicos. Vamos a ver. Aquí tengo todo acuerdo que está bien, pero bueno. A ver, vamos viendo. Ya nos metemos aquí en el top de estos cien, que ya nos va quedando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis niveles. Ya nos quedan seis niveles. Que bueno, nos quedan tres días. Vamos viendo. Y contando que mañana es domingo. Vamos viendo. A ver. Pero bueno, lo he dicho, chicos. No se han dado moned, no se han dado nada en el anterior drop. Así que, bueno. Pues sin más. A ver qué tal. Una otra es jugar lo del tic-tac. De lo del tiempo. Esto es lo que os digo. La única manera que te quedes sin tiempo, que nos ha pasado, por ejemplo, casi en la anterior partida, es. Te enfocas a pegarte con alguien. Que te pida la pinza. Tardas en el enfrentamiento entre que le persigues, tal. Y cuando te quieras dar cuenta es decir, hostias, el tiempo. Es la única manera, más o menos, que te puedas quedar. Si no. Muy complicado. Vale. Lo voy aiar. El tiempo van a tener aquí abajo. Vale. Voy a estar aquí abajo. Y me voy aolver ya. Vale. Muy bien, mucha, mucha. De otra demata. ¿Vale? De otra demata. No tengas ni estas. Vale. No quello de otra. por aquí en un final nacional los reyes no me los han enviado a mí eso lo hemos tenido y le hemos activado esta forma es como que estamos muy en modo pollito, osea no me está tocando brawler el de pegarnos este viene con la serie y viene con gocillas que tiene más cosas para hacer negociar no es que como que arrancaba para adelante, pero simplemente ha tenido que pasar al lado sería por puente, sería por posar, pues ha tenido que pasar el tío rozándome este es el campeón de arriba vamos a aprovechar los retos que nos metemos por ahí no me quedo no es que estoy en Anceli, ¿sabes? tiene una meganceli y no me llama mucho la atención es una meganceli, osea una Anceli de estar grande una fusión y ahí que me iba, que había un cojo para no esperar voy a salir a este y cuando voy ya ¿sabes? ha desaparecido a ver aquí me han trolleado en estas partidas, vamos a ser realistas por lo que no es normal es que todo el rato me tocaran gallinitas osea, aquí ha sido vacilada del juego y ya está vamos a ver, ahí quitamos aquí cosillas y rehacernos un poco pero vamos, lo que nos rehacemos no nos rehacemos hasta terminar la partida prácticamente, ¿sabes? lo que vamos a hacer es, ya que no hemos hecho nada en la partida darnos aquí un poquito la vuelta y coger aquí minipeca se quedan siempre por esta zona pero ya un poco más podemos hacer ahí cada chetado de la vida nos tiene que tocar tenemos que matar un montonazo y no podemos matar tanto no tengo tanto tiempo que vamos a matar tanto para renacernos aquí quede montando el reino cualquiera por esa jugada que estaba ahí cogiendo el cofre no lo podíamos haber cargado pero nada pero poquito chicos, la verdad no hemos hecho demasiado, la verdad pero bueno vamos viendo a ver que tal la siguiente 15 tartitas, que ni tan mal vale vale y venga nos plantamos ahí con 16 vale y minipeca en minipeca la verdad que nos estamos hinchando porque todo el rato que veo le intento matar así que vamos, vengo a ver vamos a ver que tal la siguiente no tiene que reiniciar el stream lo más seguro se nos están dando aquí fallitos básicamente chicos de los del wifi se nos han tocado reiniciar el stream lo más seguro si no se arregla me quitan aquí la tarta vamos a ver 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 que hay un town se ve que están las minas en el medio básicamente y están todas las ginas aquí cuando pillarlas bien podemos tener su velocidad se nos monta vuelcos uno sigue así como tenemos no no o sea mucho brawlers bella yo ahí de momento, como empezado este, ya venía aquí en modo externo del medio, y lo malo es que nos puede echar, porque tiene más que nosotros, no hay mucho mucho que nos podamos pegar, bueno este, porque he visto que tiene mucho bravo de pequeño, a ver, tiene aquí la bomba, lo están pelando mucho, y salvo sorpresa, deberíamos de reventar, pero si al final es que estás pidiendo a gritos que te matáramos, porque es como a ver, para donde has subido, si estás yendo de un lado a otro delante de mi cara, al final una vez es que me empiezo a pegar contigo y coja y se vaya corriendo, vale, pero si escuchas, si te has ido de un lado a otro delante mía, ¿sabes?, osea, ¿para qué lado te has ido corriendo? a ver, no sé ni que me he cogido sinceramente, también esta última lección, plantita por aquí, pero bueno, ahí lo hago, una plantita, uno por aquí, es una plantilla aquí, no, no estamos ni para pegarnos con eso, ¿sabes?, reventan, vale, son los escoáticos, joder, porque madre mía ese va con un ejército, no, van a reventar, me he quedado pillado ahí donde el cangrejo, osea, pero literalmente me he quedado pillado donde el cangrejo, ni pa' un lado ni pa' otro, increíble, chicos, osea, flipas, ni pa' un lado ni pa' otro, a ver, vamos viendo, bueno, yo creo que voy a mirar aquí una cosa, que mejor el fallo del internet del ordenador de la derecha, si, vale, pues no sé por qué está fallando ahí el wifi, pero bueno, en el momento me está fallando en el de la derecha, vamos, el wifi y el cable, ¿sabes?, osea, porque eso no va por cable, pero bueno, ¿por qué?, un misterio de estos de, ¿sabes?, pero bueno, vamos viendo, a ver, lo he dicho, chicos, vamos viendo el anterior, pues nada, a ver, nos ha faltado ahí, ¿sabes?, rehacernos un poquito, ¿sabes?, porque nos hemos pegado mucho, y nos ha, a ver, había muchas pequeñas, ¿no?, a ver, si este es el modo ahora mismo que más, odio, pero al final no sé nada nada más que comprar el cofre, ¿sabes?, es como que cuesta demasiado, ¿sabes?, osea, demasiado poco, y al final aquí el acordeo, estás ahí, que te quitas un monstruo y ya todo el rato cofre, cofre sin tarta, prácticamente, ahí lo uno nos falta velocidad, ¿sabes?, para hacer esto de comprar todo el rato, ¿sabes?, no está ardiendo por ahí, vamos a llevar ahí cuatro, aquí de un lado a otro, a ver si tenemos un sur, le nos toca ahí una gallinita, vamos a hacer esto más rápido, pero vamos, o sea, es que la cao tengo, que, a ver si es una chetada, un tantito por aquí, hay que ir muy bien, para luego la parte de, del medio, un gol, otro gol, un gol, vamos a tirar la fusión, y con, bueno, ahí esté, a ver si no viene a estar tomando los cojones, pero tenga gallinita, se puede pegar corriendo, me voy a tirar lo de reducción, y te vas a pegar corriendo, eso te vas a tener, ya, la tengo que tocar lo del, del duende, este es el típico retrasado, que es como, actúa de venes aquí, a tocar los cojones, ¿no?, está aquí en mi zona, tan tranquilo, cogiendo mis cofres y mis cosas, y tiene que venir a peña aquí, a tocar los huevos, encima sin gallinita, ni nada, encima se pierdan corriendo, y no los puedes perseguir, ¿sabes?, una cosa que más rabia me dé, nada, y aquí tomando los huevos, nada, por mucho que te pire, ya, es como, mira, o me matas, o te reviento, hemos quedado, que vamos, de risa, nos van a ver aquí la squad, te van a decir, este tío, que lo que ha estado haciendo, todas las partidas, pero bueno, esto porque te llega, el típico tonto, que te coge los cofres, de tu lado, o sea, será por sitio, pues tiene que cogerlo, de tu lado, ¿por qué?, pues por tocar los cojones, porque no hay una lógica, ¿sabes?, de ningún tipo, pero bueno, esto me revienta, no digo, estamos tan a gusto, en nuestra soñita, cogiendo los cofres, esperando, pues un tonto, por un lado, que me ha tenido que, que entrar, por un lado del puente, y otro tonto, por el otro lado, que te quedas con una cara de decir, no es normal, y voy a tener que renunciar, router, chicos, porque me están dando ya, fallos aquí el wifi, así que voy a tener que despedir, el streaming, y nos vamos a tener que ver ahora, a las nueve, con el, el del, Barcelona o Valencia, porque me están jugando aquí el wifi, por todos los lados, y que no, no voy a poder hacer ese streaming, así que voy a tener que despedir este, nada, hemos estado aquí jugando, dos artitas y cuarto, pero no está mal, tenemos que seguir viciando, tengo que seguir consiguiendo aquí, tartitas y tengo que seguir consiguiendo cosas, o sea, mañana va a haber un vicio, de unas cuantas horas, la verdad, eh, pero bueno, no está mal, hoy hemos avanzado ahí, la verdad que bastante, así que nada, como digo chicos, espero que os haya gustado el streaming, y nos vemos en el siguiente, adiós. Adiós.